¡Corta esa fresa cerca del tallo, tontín! ¡Ah, esa de allá está madura, pitufina! ¡Mmm, súper deliciosa! ¡Alguien viene! ¡Corran y esconderse! ¡Sí! ¡Miren! ¡Ay, ay! Pero, pero si es... eso me manda. ¡Vámonos de aquí! ¿Qué? Creo que está herido. Será mejor que vayamos por papá pitufo. Él sabrá qué hacer. ¿Qué? Estoy imaginando cosas. Pequeños azulitos. No. Debe ser el hambre. ¡Juan! ¡Me estoy muriendo de hambre! Pero si solo hace dos horas que comimos, Guillermo. Pues dos horas es mucho tiempo cuando se tiene hambre. Ya deja de quejarle. Allá adelante hay una posada. ¡Una posada! ¡Una posada! ¡Adelante, Dulcinea! ¡Más a prisa! ¡Más a prisa! ¡Oiga, hostelero! ¡Hostelero, servicio! Ah, ahí está mi buen hombre. Sírvame una docena de salchichas, un estofado de cordero con alubias, uno o dos pollos asados rellenos de castañas y además... ¡Ay, Demi! Lo único que me queda es una sopa fría y pan de centeno. Pues sírvale la sopa, buen hombre. Oh, estoy seguro que le gustará. Pues no me gusta y tampoco me gusta el servicio. Pues lo siento mucho. Pero todavía queda el pan. 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 Tengo tanta hambre. ¡Oiga! ¡Esa era mi cena! ¡Ladrón! ¡Glotón! ¡Ay, Guillermo! Yo... Por favor, disculpen. No he comido en muchos días. No, no tiene por qué disculparse, buen hombre. Gracias, pero no soy un pobre hombre. Soy Huber, duque de Castellac. Pero el duque de Castellac se perdió en el mar hace tres años. No, no me perdí en el mar. Estuve preso en las mazmorras de Sir Hércules de Pácefos. ¡Cielos! ¡Usted es el duque! ¿Pero cómo pudo escapar? Tuve que cavar un túnel en la roca sólida. Lord Duke saludo su libertad. Pero ahora tengo que ir a buscarle un caballo para que pueda volver a Castellac. Ay, de mí no tengo dinero, pero mi anillo servirá para pagar. ¡Mi anillo! Seguramente lo perdí durante mi escape. Despreocúpese, mi lord. Yo volveré con un caballo. Guillermo cuida del duque. Por aquí está Papá Pitufo. No veo a nadie, filósofo. Pero había un humano aquí, Papá Pitufo. ¿De veras? Pues sé lo que vi, porque lo vi con mis propios ojos. Y verlo con mis propios ojos... ¡Es creer! ¡Ay, Pitufos! ¡Miren lo que encontré! ¡Ay, qué hermoso brazalete! No es un brazalete Pitufina, es un anillo. Un anillo humano. Les dije que estaba aquí, se los dije, se los dije. Duque de Castellac. Tenemos que encontrar al duque de Castellac y devolverle su anillo. Se fue por aquí, Papá Pitufo. Pasó a través de estos arbustos de zarzamoras. Juan, has vuelto. ¿Le estaba diciendo al duque? No... ¿Quieren una habitación? No, queremos al duque. Pueden llevárselo. Vamos, Lord Duque, venga con nosotros. ¡Un momento! ¿Pero qué? ¿Tú quién eres? Tengo al enanín, señor. ¡Traidor! ¡Pagarás cara esta deslealtad! ¡Llévenselo! Y ahora, enanín, yo me encargaré de ti. ¿Enanín? ¿Acaso el silbido debe lastimarme los oídos? ¡No! ¡No los oídos! ¡Deténganlo! ¡Creo que son más que yo! ¡Ya lo creo! ¡Creo que se fue por aquí! ¡Tiene que estar por aquí, señor! ¡Déjenlo ir! ¡Tenemos al duque! ¡Vámonos! Por favor, señor. Tanto correr me ha dado sed. El pozo está vacío. ¡Cómo no! ¡Saldré de aquí en muy poco tiempo! ¡Juan! Sus huellas terminan aquí, pitufitos. ¡Ay, entonces el duque debe estar ahí! Yo creo que tenemos que tener precaución, porque otros humanos pueden venir. ¡Tulcinea! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Parece que es Guillermo! ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Pitufos! ¡No sé lo que hacen aquí, pero me da mucho gusto verlos! ¡Arrójanos la cuerda, Guillermo, y te ayudaremos a salir! ¡Ay! ¡Guillermo pesa mucho, papapito! ¡Ay! ¡Ay! ¿Los puedo ayudar, pequeños amiguitos? ¡Juan! ¡Juan! ¡Ay! 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 ¡Así es como cuidas al duque! ¡Lo siento, Juan! ¡Pero el duque fue secuestrado! ¡Secuestrado! ¡Ah! Si el duque llamó traidor al villano, entonces debe ser de Castelac. ¡Ya es a donde iremos, papapitufo! ¡Sí! ¡A devolver el anillo del duque! ¡Y rescatarlo de esos villanos! ¡Y nadie se podrá interponer! ¡Ay! ¡Eso es lo que yo temía! ¡Ya! ¡Ya llegaron! ¡Deprisa, todas! ¡Qué bienvenida! ¡Estas personas me reconocieron de inmediato! ¡Soy tan popular que ni siquiera lo puedo creer! ¡Pretírense del camino! ¡El duque ha vuelto! ¿El duque? ¿El duque? ¡Miren, allí está! ¡Hurra por el duque! ¡Hurra por el duque! ¡Viva Huber, duque de Castelac! ¡Viva Huber, duque de Castelac! ¡Viva Huber, duque de Castelac! ¡Pero dijiste que habían secuestrado al duque! ¡Es verdad! ¡Yo tampoco lo entiendo! ¡Pero me gustan mucho los festejos! ¡Viva Huber, duque de Castelac! ¡Ahí está el duque! ¡Y aquel es al que llamó traidor el duque! Disculpe buen hombre, ¿quién es el caballero que va con el duque? ¡Es el Teniente Asselin! ¡Él gobernó el reino mientras el duque estuvo ausente! ¡Muy bien, Guillermo! ¡Asselin y el duque van a ir al castillo! ¡Y nosotros también! ¡Si el duque que acabamos de ver es un impostor, tenemos que desenmascararlo! ¡A menos que nos desenmascaren antes a nosotros! ¡Seguramente el buen duque no se siente bien! ¡Tres años en prisión deben haber afectado su mente! ¡Lo conozco desde niño, sin embargo, no me reconoció! ¡Con eso me basta! ¡Este duque es un impostor! ¡Vamos, Guillermo! ¡Ah, perfección! ¡Pollo asado! ¡Justamente como le gusta a Asselin! ¡Justamente como me gusta a mí! Tenemos que llegar a la habitación del duque y... ¡Juan! ¿Dónde está Guillermo? ¿Guillermo? ¡Guillermo! ¡Oh! ¡Mi cena! ¡Mi favorito! ¡Pollo asado con peras, manzanas, ciruelas y... ¿Tú? No me gusta comer y correr, pero... pues... ¡Muito! ¡Guardia! 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 ¡No dejen que escape el enanín! ¡Guillermo! ¿Y ahora qué hiciste? ¡No fue culpa mía, Juan! ¡Fue culpa de... del pollo asado! ¡Ey, enano, alto! ¡Vienen atrás de nosotros! ¡Ay! ¡Y también frente a nosotros! ¡Bueno! ¡Es hora de tomar un atajo! ¡No hay forma! ¡Pensándolo bien! ¡Mamá! ¡Juan! ¡No, Guillermo! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Lo siento, Guillermo! ¡Tenían las manos ocupadas! ¡Ahí están! ¡Mamá! ¡No podemos escapar! ¡Nosotros pensamos y ellos no, Guillermo! ¿A dónde se fueron? ¡No se preocupe, señor! ¡Los encontraremos! ¡Más les vale! ¡Eh! ¿Por qué la prisa? ¡El duque está a salvo! ¡Nadie puede llegar a la habitación de la torre! ¡Vamos! ¡Juan! ¿Cómo podemos probar que el duque es un impostor si ni siquiera podemos llegar a donde está? ¡Creo que tengo una idea! ¡Dame la mano, Guillermo! ¿Para qué? ¡Te lo diré después! ¡Después! ¡Siempre después! ¡Si es lo que pienso que piensas, no te molestes en decírmelo! ¡Esta catapulta nos arrojará justamente a... ¡Dije que no quiero saberlo! ¡Ay, Guillermo! ¡Papá Pitofo! ¡Llegan a buen tiempo! ¡Cuando les avise, jalen de esa palanca! ¡Pueden contar con nosotros! ¡Pero recuerden! ¡Esperen a que les dé el aviso! ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¡Disculpe! ¿Lo desperté? ¡Buenas noches, señor duque! ¿O debería decirle señor impostor? ¿Pero qué dices? ¡Vamos a darle una oportunidad, Juan! ¡Oiga! ¿Me recuerda? ¡Usted me robó mi pan! ¡Por supuesto que te recuerdo, Guillermo! ¡Y tú eres Juan! ¡Caracoles! ¡Realmente es el duque! ¡No se preocupe, señor! ¡Nosotros lo rescataremos del traidor Acerin! ¡Ustedes son los que necesitan que los rescaten! ¡Acerin! ¡Llévate a estos dos y que los arrojen a las pasmorras! ¡Pero si pedí que me disculpara cuando lo desperté! ¡No se muevan! ¡Los tenemos cubiertos! ¡Al contrario! ¡Ustedes están cubiertos! ¡El duque es peor que un impostor! ¡Es un granuja! ¡No dejen que estos dos escapen tras ellos! ¡Ahí están! ¡Ay, creo que no dio resultado el plan de Juan! ¡Yo también lo creo! ¡Quizá nosotros podamos ayudarlos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Un callejón sin salida, Guillermo! ¡No! ¡No te preocupes, Juan! ¡Siempre hay una puerta secreta en estos viejos castillos! ¡Quizá esta vieja cantera! ¡O este escudo! ¡No te quedes ahí parado nada más! ¿Tienes algún plan? ¡Puedo jurar que los oí! ¡Busquen por todo el castillo hasta que encuentren a esos dos! ¡Usen los perros si es necesario! ¡Se han ido, Juan! ¡Te dije que había una puerta secreta, ¿no? ¿Pero quién nos rescató y por qué? ¡Fue yo! ¡Demetrius, el alquimista del duque! ¡Vengan a mi laboratorio y les contaré más! ¡Ya que el duque, pobre hombre, necesita su ayuda! ¡Y nosotros necesitamos la suya! ¡Vamos, Guillermo! ¡Ah! ¡Sigo pensando que yo encontré la puerta secreta! ¡Ya tiene el rastro de sus dos intrusos! ¡Rápido, Pitupitos! ¡Ja, ja, ja! ¿En dónde estamos, Papá Pitup? Pareció un pasaje secreto. Pues, yo creo que estamos más seguros que allá afuera. ¡Contigo aquí, no, tontín! Y como verán, fue Aceline quien le pagó a Sir Hércules para que mantuviera prisionero al duque durante todos estos años. ¡Claro! Para que Aceline se apoderara del poder. Pero ahora que el duque ha regresado... Yo no quería hacerlo, pero Aceline me obligó a darle al duque una pócima que pusiera al duque bajo su control. ¡Los Pitufos! ¡Ay! ¡Fíjate! ¡Le pones tu pie! Soy... Soy un cobarde, Juan. No puedo ayudar al duque. Pero nosotros sí podemos, Demetrius. ¡Dinos cómo! ¡Juan! ¡Son los Pitufos! ¿Después, Guillermo? ¡Después, siempre después! ¡Yo mismo dejaré entrar a los Pitufos! ¡Veamos! ¡La prueba de la traición de Aceline está escrita en un pergamino en la caja fuerte del Lord de Hércules! ¡Le doy mi palabra de que nosotros se lo traeremos, Demetrius! ¡Abra la puerta, Demetrius! ¡Es el guardia! ¡Quizá esta cuerda lo abra! ¡Quizá este libro! ¡Presionando este ladrillo! ¡Tal vez! ¡Vámonos, Guillermo! ¡Sabía que lo lograría! ¡Váyanse rápido y llévense este mapa! ¡Buscamos a dos intrusos! ¡Tenemos orden de buscar en todas las habitaciones! ¡Ah, ya olió su rastro otra vez! ¡Vaya! ¡Ese pasaje nos llevó lejos del castillo de Castellac! ¡Pero no nos alejó lo suficiente! ¡Ya estoy harto de Castellac! ¡Volvamos a casa! ¡No, Guillermo! Primero haremos el viaje a la propiedad de Hércules y volveremos con pruebas de la traición de Aceline. ¡Este mapa nos llevará hasta allá! ¡Por fin! ¡El castillo de Sir Hércules! ¡Ya era hora! ¿Y dónde está Guillermo, Juan? Dice que tiene una idea formidable para entrar al castillo de Sir Hércules. ¡Oh, no! ¡Vamos a deleitar los oídos de Sir Hércules, Juan! ¡Escucha el maravilloso sonido de esta espléndida arpa! ¿Por qué no mejor buscamos otra forma, Guillermo? ¿Podemos disfrazarnos de comerciantes? ¡Tonterías! ¡No tenemos nada que vender! ¿Y qué pasará a Sir Hércules? ¡No le gusta tu música! ¡Y no vuelva jamás! ¿Qué? ¿No le gusta la música a Sir Hércules? ¡Oh, sí! ¡Le gusta la música! ¡Pero hay de mí! ¡Canté una nota fuera de tono! ¡Por fortuna, Sir Hércules estaba de buen humor esta noche! ¡De lo contrario, no sé lo que me hubiera hecho! ¡Quizá podamos pasar como comerciantes! ¡Ey, ustedes trovadores! ¡Vengan para acá! ¡Si Sir Hércules quiere escuchar más música! ¡Pero no toque desentonado! Tienen que conseguir el pergamino de la caja fuerte de Hércules, Papá Pitufo. Nosotros lo distraeremos. Haré lo posible, Juan. ¿Por dónde buscamos, Papá Pitufo? Los humanos a veces guardan sus valores en la alcoba. ¡Empecemos por ahí! ¿Han venido más trovadores a aburrirme con sus canciones de cuna? ¡A mí solo me gustan las canciones de guerra! ¡Yo conozco una! ¡Le cantaré una canción! ¡No, tal vez su señoría prefiera un poema! ¡Con un demondre! ¡Quiero que me canten! ¡Les cantaré una canción! ¡Del guerrero! ¡Del grito de guerra! ¡Y un gran caballero! ¡Se mistró de armas duras y se fue con premura! ¡El trovador cantó! ¡Y el perro peleó! ¡El valiente caballero fue el caballero primero! ¡Qué horrible canta! Necesitamos algo con que taparnos los oídos. ¡Dense prisa, Pitufitos! ¡El caballero! ¡Papá Pitufo! ¡Por la caja fuiste! ¡Y el caballero! ¡Creo que veo el pergamino adentro, papá Pitufo! ¡Déjame ver si los... ¡Ay! 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 Tenemos que encontrar la llave de la caja! ¡El caballero corrió porque miedo le dio! ¡Tengo que callar a Guillermo antes de que nos manden al calabozo! ¡Ah! ¡La guerra no fue y yo se partó! Disculpe a Guillermo, señor. Está un poco ronco esta noche. Si usted me lo permite, yo tomaré su lugar y le recitaré un poema. ¡Pero si todavía no termino mi canción! Un día sentado a mi ventana, vi el sol salir por la mañana. La brisa suave al amanecer era... ¡Silencio! ¡Basta! ¿Lo ves? Quiere que dejes de cantar, Guillermo. ¡Él no! ¡Tú! ¿Por qué interrumpiste su canción? ¡Tu compañero canta muy bien! Lo siento, señor. ¡Más vale que lo sientas! ¡Tu voz me recuerda el crujir de la armadura! ¡El silbar de las flechas! ¡El cruar de las ranas! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Será un placer recompensarte! ¿Lo ves, Juan? No tiene caso, Pitufos. La llave no está en la habitación. ¡Por aquí, amigo trovador! Te daré unas monedas de oro para recompensar tu voz de oro. Juan, no pudimos encontrar la llave, pero el pergamino está en la caja fuerte. ¡Dime! Tengo que buscar en esa caja. ¿Quién te enseñó a cantar también? ¡Nadie! ¿Es un don? Espero volver a oírte cantar muy pronto. Bueno, entonces, ¿por qué no le cantas ahora, Guillermo? ¡Ah! Veo que ya empiezas a apreciar la buena música, Juan. ¡Qué lástima! Me encantaría escuchar otra canción, pero es tarde y viajaré a Castelac mañana. El duque, como sabrás, se retirará del poder. Tenemos que apresurar nuestros planes, Guillermo. Cuando regrese de Castelac, quiero que vuelvas a cantar para mí. ¡Ah! ¡Gracias, señor! ¡Ah, señor! ¿Sí? ¿Quieres ver un acto de magia? ¡Magia! ¡Me encanta la magia! Porque, ¿sabes? Yo soy un gran mago. ¿Quieres ver algo? Necesito algo. Una pequeña llave. Veamos. ¿Te servirá esta? ¡Perfecto! ¡Fíjese con cuidado! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya no la ves! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡Ya no la veréis! ¡Eh! ¡Puf! ¡Desapareció! ¡Magnífico! ¡Majajaja! ¡Y ahora dime dónde la escondiste! ¡No pude ver nada! ¡Pero no la escondió, Sir Hércules! ¡Realmente la desapareció! ¡Así es! ¡Y ya olvidé las palabras que la harán reaparecer! ¡No te hagas el tonto! ¡Devuélveme la llave! ¡Debes haberla escondido en algún lado! ¡Guaaaaaa! ¡Ya voy, Guillermo! ¡Acusivo! ¿Por qué no columna de su tamaño? ¡Eh! ¡Guardias auxilio! ¡Guillermo! ¡Canta y fuerte! ¡Se tapa con frotos árbol! ¡Le canto a ese gordo panzón! ¡Ridículo hombre y barrigón! ¡Grandote y chivón! ¡Qué gran despliegue de derroche! ¡Así que vamos a pelear toda la noche! ¡Guardias! ¡Impuestos opresivos! ¡Encarcelamiento ilegal! ¡Acuerda entre Sir Hércules y el Teniente Aselin! ¡Papá Pitufo! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Es hora del truco de desaparición, Hércules! ¡Cuando tú logres afarte de ahí, nosotros ya habremos desaparecido! ¡Él no era bueno como vos! ¡Era el villano más de vos! ¡Oh! ¡Pensé que nunca se callaría! ¡Y ahora tenemos que escapar! ¡Guillermo, haz una cuerda con estas sábanas! ¿Para qué? ¡Después te lo diré! ¡Después! ¡Siempre después! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Sí, Hércules? ¡Dímelo ahora, Juan! Creo que tendrás que deshacerte de esa arpa, Guillermo. ¿Mi arpa? ¡Ey, muchachos! ¡Ey! ¡Ahí va el arpa! ¡Nobles lores, queridas señoras! ¡Escúchenme! ¡Lamento informarles que debido a mi enfermedad voy a dejar educado! ¡Y que en mi lugar gobernará, con mi bendición, mi leal y fiel teniente, Sir Asseline. ¡Alto! ¡Milores! ¡Asseline es un traidor! ¡Y aquí tenemos las pruebas! ¡¿Qué pruebas?! ¡No sólo son ladrones sinvergüenzas! ¡Estos dos granujas son unos mentirosos! ¡Y rompe caco! ¡Juan! ¡Juan! ¡Lo destruyó! ¡Y tanto que canté para obtener el pergamino! ¡Arrójenlos en el calabozo! ¡Arrójenlos en el calabozo! ¡Ay, papá Pitufo! ¿No podemos hacer algo? ¡No puedo permanecer callado más tiempo! ¡Juan y Guillermo dicen la verdad! ¡Hércules fue pagado por Asseline para tener prisionero al duque! ¡Ríndete, Asseline! ¡Tu juego ya terminó! ¡Todavía no, Juan! ¡Retírense! ¡Nos vamos! ¡Quiero que suban el puente levadizo después de que salgamos! ¡Si lo bajan, no volverán a ver al duque jamás! ¡Tenemos que seguirlos! ¿Pero cómo? Gracias a Demetrius, yo conozco otra salida. ¡Vamos, Guillermo! Creo que Juan y Guillermo necesitan nuestra ayuda. Quizá fallé al convertirme en duque, pero me darán una fortuna de rescate por ti. ¡No cuentes con el rescate antes de que lo tengas! ¡Yo tengo al duque! ¡Ese enanito entrometido ya me tiene harto! ¡Vamos! Una de dos, o te fijas bien por dónde vas, Asseline, o te rindes. ¡Nunca! ¡No se preocupe, Lord Duque! ¡Ya está a salvo! ¡Granujas! ¡Guardia! ¡Asseline! ¡El duque sigue bajo el control de Asseline! ¡Tal como lo imaginé! ¡Papá Pitufo! ¡Aquí está el ramo de musgo verde corteza de olmo y suspiro del hecho que me pediste! ¡Les estaba diciendo así! ¡Justo a tiempo! ¡Guardia! 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 ¿Qué está sucediendo? ¡Mi anillo! ¿Cómo lo recupere? ¡Es una larga historia, Lord Duque! ¡Llévense a esos villanos! ¡Guardia! 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 ¡Por favor! ¡Acepten unas gemas! ¡Guardia! ¡Guardia! un saciro, una esmeralda, un rubí... Gracias, Lord Duque. El ver que se haga justicia ya es suficiente para nosotros. ¡Muy cierto! Entonces, permítame llevar un poco de comida para el largo viaje, Lord Duque. Por supuesto, Guillermo, por supuesto. Oye, Guillermo, ¿no te sientes contento al ver que el Duque recuperó su trono? ¡Me sentiré más contento después del almuerzo! ¡Pitufo goloso! ¡Súper delicioso! Esta vez sí que te comieron el mandado, Guillermo. Papá Pitufo siempre dice que tenemos que compartir con los demás todo, y creo que los humanos piensan igual. ¡Más a prisa, Dulcinea! ¡Más a prisa! ¡No puedo creer en mi buena fortuna! Parece que Guillermo tiene mucha prisa. ¡Tama, Bárbara! ¡Tama, Bárbara! ¡Tengo uno! ¡Es soberbio! ¡Es hermoso! ¡Es maravilloso! ¡Ay! ¿Qué tienes? ¿Qué, Guillermo? Necesita una capucha nueva, campanas, cuerdas, perchas. Necesito obstáculos, un trineo, un bolso, un silbato, un cuadro, una canasta, una jaula. ¡Necesitaré más dinero! ¡Señor! Por una corona de oro, le enseñaré un truco fantástico. Pues... ¡Muy bien! ¡Piense en un número del uno al diez! ¡Ocho! ¡Se equivocó! ¡Usted perdió! ¡Juan! ¡Se ha portado bien! ¡Guillermo, sin vergüenza! ¡Exijo que me devuelvan mi corona de oro! ¿Verdad que es hermoso, señor? ¿Sabe cómo se llamará? ¡Rómbulo! Juan, ¿en dónde consiguió Guillermo ese pajarraco? Un comerciante se lo vendió por un centavo. El pájaro está triste y distraído. Pero no se lo diga a Guillermo, majestad. Está muy emocionado. Ven, Juan, para que veas cómo le doy a Rómbulo su primera lección. Pero, Guillermo, si no sabes nada de halcones. ¡Eso es lo que tú crees! ¡Más cosechas para el malvado córtico! ¿Qué podemos hacer? Mientras tenga al príncipe de Montesor como red, tenemos que obedecer. ¡Apártense de mi camino! ¡Me encanta! ¡Más la prisa, Boris! ¡Más la prisa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿A dónde van con tanta prisa? El príncipe escapó de palacio. ¿Está libre? Rápido, tenemos que encontrar al príncipe antes de que lo haga córtico. ¡Viva nuestro príncipe! Tengo que capturar al príncipe. Con él al mando, los campesinos me echarán. Será mejor que nos separemos, señor. Yo buscaré los campos de trigo. ¡Allá va! ¡No dejen que escape el príncipe! Lección número uno, conseguir que el halcón coma de tu mano. Fíjate, Rómulo, toma pequeño. Ven por esta rica carne fresca. Ven por este rico bocado. Rómulo, ven acá inmediatamente, bestia atolondrada. Ten paciencia, Guillermo. ¿Qué esperas? Ven a comer aquí, en mi mano. Mira, Juan. Juan, por fin voy a... ¡Ah! ¡Espera, Rómulo! ¡Alto! ¡Juan! ¡Sujéntate bien, Guillermo. Vaya, ¿qué te parece? Rómulo es vegetariano. Su padre debe haber sido un conejo. ¡Ja, ja, ja! Te crees muy gracioso, torpe. Mira, Rómulo persigue a ese conejo. Desapareció en la maleza. ¡Ah! ¡Ya vuelve! Y trajo un canasto con pitufresas. Ya pitufo goloso. ¡Ah! Juan, Guillermo, este pajarraco en los robotos de las pitufresas. ¡Ay! Conoce, encontró a alguien más goloso que él. Juan. Papá pitufo. Pensamos que el goloso había desaparecido para siempre. Por fortuna, ese halcón es tuyo. Rómulo no es de Juan. Es mío, papá pitufo. ¡Ay! ¡Y qué lindo es! Siento mucho que el halcón haya interrumpido la cosecha de pitufresas. No te preocupes por eso, Juan. Nos da mucho gusto verte a ti, a Guillermo, porque son nuestros amigos. ¿Y para qué son los amigos? ¡Pilósofo! Nos da gusto verlos. Permítanme mostrarles lo que le enseñé a este maravilloso halcón. ¡Baila, Rómulo! ¡Baila! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡No pierdas el ritmo! ¡La, la, 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 la! ¡Haz el muerto! ¡Atrapa eso! ¿Y bien? ¿Los impresioné? Estuvo muy bien, Guillermo, pero ya es hora de volver al castillo, porque estoy seguro de que los pitufos también se tienen que ir. ¡Esperen! Primero tienen que ver qué gran sentido del olfato tiene Rómulo. ¡Guillermo, ven acá! Voy a esconderme en el bosque, y cuando silbe, Rómulo me encontrará en un santiamén. Lo siento, pitufos. Pueden irse si lo desean. ¡Ay, no! ¡Nos encanta jugar a las escondidillas! ¡Ya me alejé bastante! Y ahora voy a silbar para... ¡Ajá! ¡Te atrapé por fin! Corticón se pondrá feliz. Traigan un costal de yute. ¿Por qué tardará tanto, Guillermo? Bien, supongo que ya debemos regresar. Y mientras más oscuro se haga, más difícil será encontrar a alguien, porque de noche todos los gatos son pardos y tan... Creo que mejor lo vamos a buscar. ¡Esperen! ¡Ahí está! ¡Guillermo! Cielos. Juan, ¿por qué está huyendo Guillermo? No lo sé, Goloso. ¡Guillermo, vuelve acá! ¡Juan! ¡Auxilio! Es Guillermo. ¿Entonces quién es él? No es hora de averiguarlo. Guillermo está en problemas. ¡Auxilio! ¡Silencio, tonto! Tráiganme otro costal, pero que sea uno que no tenga un agujero. ¡Guillermo! ¿Dónde estás? ¡Guillermo! ¡La gorra de Guillermo! ¡Huellas de herraduras! ¡Quizás secuestraron a Guillermo! No deben ir muy lejos los villanos. ¡Los seguiremos! ¡Malhar! ¡Malhar! Tal vez alguien en esa cabaña sepa algo de Guillermo y sus secuestradores. ¿Será mejor que se queden aquí, pitufos? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Contesten! ¡Diablos! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Bandido! ¡No has dicho suficiente! ¡Espere, señor! Yo no soy un bandido. Estoy buscando a mi amigo. ¿Un pequeñito de cabellos rubios? ¡Sí! ¡Es Guillermo! ¡Unos soldados lo tenían prisionero! ¡Vinieron aquí con su amigo exigiendo alimentos! ¡De pronto llegaron unos campesinos furiosos y atacaron a los soldados! ¡Los campesinos atraparon a su amigo y escaparon! ¡Los soldados los van persiguiendo de cerca! ¡Esta espada tiene el sello Montessor! ¡Los soldados hablaron de Montessor y de un tal Lord Corticorn! ¡Entonces tendré que ir a hablar con él! ¡El castillo Montessor puede ser peligroso, amigos! ¡No, Juan! ¡Iremos contigo! ¡Guillermo también es amigo nuestro! Sí, papá Pitufo siempre dice que un amigo necesitado es un amigo muy apreciado porque un buen amigo es un amigo hasta el... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡El fin! ¿Cómo? ¿Dejaron que escapara? ¿Dejaron que el príncipe de Montessor escapara? ¡Ahora los campesinos se rebelarán y nos arrojarán a las mazmorras! ¡Y a nosotros también! ¡Más vale que nos unamos a los campesinos y los ayudemos a apodrarse del castillo! ¡Claro! ¡De ese modo seguiremos siendo lores y nos convertiremos en consejeros del joven príncipe Montessor! ¡Buena idea! ¡Busquemos a los campesinos! ¡Rápido! ¡No importa lo que hagan, pero el príncipe debe caer en nuestras manos esta noche! ¡Por! Señor, un joven escudero llamado Juan desea hablar con usted ¡Dígale que se vaya! ¡No! ¡Me iré solo cuando haya encontrado a mi amigo Guillermo! ¡No sé nada de ese tal Guillermo! ¡Lárgale aquí! ¡Ah! ¡Sus hombres secuestraron a Guillermo anoche! ¡Imposible! ¡Mis hombres perseguían al prín... ¡Quiero decir, a un maleante! Vi a esa persona de la que habla Él y mi amigo Guillermo podrían confundirse como gemelos ¡Sus hombres se llevaron a Guillermo por error! ¡Ja, ja! ¡Eso cambia todo! ¡Espere aquí! ¡Así que esos estúpidos campesinos creen que este Guillermo es el príncipe! ¡Señor! ¡Traición, señor! ¡Los lores se han unido a los campesinos! ¡El castillo ha sido tomado! ¡Pero! ¡Pero! ¡No tienen al verdadero príncipe! ¡Ahí está el corticón! ¡Traidores! ¡Sí! ¡Demasiado tarde, señor! ¡Corra! Juan, no confío en ese corticón ¡Rápido, Boris! ¡Todavía tenemos una oportunidad! ¡El pasaje subterráneo! ¿Qué le está pasando aquí? ¡Ja, ja! ¿Con qué trataban de detenernos mientras escapa corticón? No, aguarden, yo no soy amigo... ¡A las mazmorras, Corel! ¡No! ¡Yo no soy amigo de ese corticón! Juan tenía razón, papá Pitufo, es peligroso estar aquí ¡Yo solo vine a buscar a mi amigo! ¡Suéltenme! ¡Ah, qué embrollo! Siento mucho haberlos metido a ustedes en esto, Pitufos Pero son los únicos que pueden sacarme de esto ¿Pitufos? ¡Oh, no! ¡Ahora sí estoy en un problema! El príncipe Montesor desea verlo ¿Quién es ese tal príncipe Montesor? El amo de este castillo y seguramente te arrogará las mazmorras para siempre ¡Lléveselo! También tenemos que hablar con el príncipe Montesor ¡Venga, Liz! ¿Dónde está Goloso? ¡Hay que buscarlo! Apuesto lo que quieran a que si encontramos la cocina Encontramos a Goloso porque él siempre busca comida Y además... ¡Ja, ja, ja! ¡Acércate más, granuja! ¡Santo cielo! ¡Vamos, vamos! ¡Nada temas! ¡Realmente no soy tan malo como parezco! Pero, Guillermo, ¿qué significa todo esto? ¡De rodillas, campesino! ¿De rodillas? Pero si me va a liberar, ¿verdad, Alteza? ¡De rodillas! ¿Qué? ¿No escuchaste? ¡Ah, sí está mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganuja! ¡Pagarás por esto! ¡Basta! ¡Déjenme a solas con este bueno para nada! ¡Así que! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí, señor! ¡Juan! ¡Amigo mío! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí soy amigo, eh! ¿Cómo llegaste hasta aquí? Te lo diré después. ¡Después! ¡Siempre después! ¡Te ordeno que me lo digas ahora, bellaco! No lo haré hasta que no me expliques por qué te llaman príncipe de Montesor. ¡Pues verás, Juan! ¡Disculpa! ¡Mi pueblo me reclama! ¡Esto está sucediendo desde el amanecer! ¡Montesor! ¡Eh! ¡Eh, valiente pueblo! ¡Les da gusto verme, ¿verdad? ¡Con eso se calmarán! ¡Ya verás! ¿En qué estábamos? ¡Ah, sí! ¡Ah, déjame contarte sobre... ¡¿Dónde son?! ¡Campesinos! ¡Son muy amables todos! ¡Como verán, estoy aquí! ¡Ya basta! ¡Deben volver a casa ahora mismo! ¡Basta! ¡Con esos gritos es imposible que pueda arreglar mis asuntos! Como te estaba diciendo, mi querido Juan... Señor, sus consejeros lo esperan en el salón de reuniones. ¡Ah! ¡Como verás! ¡No es nada fácil ser príncipe! ¡Espera aquí, Juan! ¡Vuelvo enseguida! Te dije que lo encontraríamos aquí, papá Pitufo, porque... ¡No me extraña que el pequeño príncipe tenga hambre! ¡Sí! ¡Imagina! ¡Su tutor lo tuvo encerrado en un calabozo durante cinco años! ¡Y Lord Corticón! ¡Gracias a Dios que huyó ese tirano! ¡Sí! ¡Fue una suerte que el príncipe cayera en manos de los campesinos y no de los villanos de Corticón! ¿Con qué eso es lo que ha estado pasando aquí? ¡Tenemos que encontrar a Juan! ¡Y señor, tenemos un tremendo problema! ¿Quiere una almohada, señor? ¡No! ¡Dos! ¡Y ahora díganme cuál es el enorme problema! ¡El problema es que la tesorería del castillo está vacía! ¡Pero muy pronto seré el hombre más rico del reino! ¡Sólo tiene que firmar este documento y nosotros haremos lo demás! ¡Perfecto! A propósito, ¿cómo obtendrán dinero para la tesorería? Con honrades, por supuesto. Doblaremos todos los impuestos viejos, crearemos nuevos y aumentaremos las rentas de los campesinos. ¡No! 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 ¡Ladrones! ¿A eso le llaman ser honrados? Por supuesto, señor. Se hace todo el tiempo. ¡Me da usted! ¡Silencio! ¿Cómo voy a saber que no son ustedes los villanos que vaciaron la tesorería antes? ¡Quiero revisar los libros! Pero, señor, ¿cómo puede sugerir que no... ¡Silencio! ¡Dije que quiero revisar los libros de cuentas! ¿Por qué le estará tardando tanto Guillermo? ¡Rómulo! ¡Pitufos! Juan, ¿has visto al príncipe de Montesor? Sí, y no es el príncipe. ¡Es Guillermo! Con que por eso está aquí Rómulo. ¿Qué me dicen del verdadero príncipe y Corticón? Ustedes saben más que yo. Por favor, infórmeme. Bueno, para contarte una larga historia rápido, Corticón era el tutor del joven príncipe. Pero llegó el día en que... ¡Perfecto! ¡Póngalos aquí! Y bien, ¿qué le pasó a su bigote? ¿Mi bigote? Sí, le até un nudo. ¿Le di permiso para que lo desatara? ¿Acaso no? Guillermo está jugando un juego muy peligroso al fingir que él es el príncipe Papá Pitufo. Tienes mucha razón, Juan. ¿Y qué son estos impuestos? De ahora en adelante los elimino. Y de acuerdo a esto, 8,522 coronas deberían estar en mi tesorería. Pero... ¡Nada de pero, pero, pero! Si no devuelven este dinero ahora mismo, haré que mañana los envíen a prisión. Ahora sí la hiciste buena, Guillermo. ¡Claro que lo hice! Veo que encontraron a los pitufos y a Rómulo. Guillermo, esto no es un juego. ¿Por qué has permitido que estas personas piensen que eres el príncipe? Parecían tan contentos que no quise desilusionarlos. Pues si quieres un sabio consejo, Guillermo, yo me iría de aquí antes de que todos se den cuenta... ...de que no eres el verdadero príncipe y se pongan muy molestos. Pero si me voy, esos bandidos gobernarán el castillo y solo piensan en sacar dinero a como dé lugar. Entonces mañana mismo saldré a buscar al verdadero príncipe de Montesor. Es exactamente igual a ti, Guillermo. ¿De veras? ¡Debe ser muy bien parecido! ¡Oh, cielos! ¡Qué día tan aburrido! Necesito diversión. Debo ver al rey. Majestad, vengo a buscar albergue en su casa. ¡Guillermo! ¡Justamente a tiempo para alegrarme! ¡Guillermo! ¡Yo soy Engueran, príncipe de Montesor! ¡Qué gracioso! ¿Por qué no haces un poco de malabarismo, pequeño príncipe? Pero señor, no conozco el malabarismo. ¡Oh, Guillermo, eres increíble! Me siento mucho mejor. ¿Por qué no cantas una de tus desentonadas canciones? Pero señor, ¿cómo voy a convencerlo de que yo soy el...? ¡Canta, Guillermo, canta! De muy lejos yo vengo, señor. Soy un príncipe y no un cantor. ¿Cómo? ¡Tú no eres Guillermo! Eso es lo que he tratado de decirle, señor. Verá, en realidad... ¡Estuvo delicioso! Ahora tráigame de postre tres docenas de pastelillos... ...cuatro tartas de fresa... ...no, que sean cinco tartas de fresa. Sí, señor. Como usted lo ordene. Ser príncipe tiene algunas ventajas. Señor, la señorita Wendolin acaba de llegar y pide permiso para verlo de inmediato. ¿Quién? ¿Acaso no sabe esa joven que estoy cenando? Pero... pero es la señorita Wendolin su prometida, señor. ¡Ah! ¡Es mi prometida! ¡Mi prometida! ¡Sí! ¡Mi prometida, Juan! ¿Ya no la recuerda? ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero decir! ¡Pues muy vagamente, en realidad! ¿Prometida, majestad? ¡Felicidades! No tenía la menor idea. Yo tampoco. No tardaré ni un minuto. ¿En dónde está esa encantadora, damita? ¡Gueran! ¡Por fin te he encontrado! ¡Ven a mis brazos, pequeño príncipe! ¡Ay, ay, ay! ¡Juan! ¡Tenemos tanto que contar! ¡Auxilio! ¿Cuándo pienso cómo ese malvado de Corticon se atrevió a encarcelarte? ¡Ay, qué hombre tan perverso! ¡Ay, no! ¡Pero ya estamos juntos otra vez! ¿Verdad? ¡Verdad, con mucho tiempo! ¡Juan! Pero, Guillermo, ¿qué haces ahí? ¡Juan! ¡Esa no es una mujer! ¡Es una fiera! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ah, Guarón! ¿Dónde estás? ¡Ah, Guarón! ¿No has visto a mi pequeño engueran por aquí? ¡No, milady! ¡Oh! ¡Estoy vuelta loca de preocupación! ¡Milady, no! ¡Ah! ¡Pobre Guillermo! ¡Eh, permítame ayudarla a levantarse, milady! ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Enguerón! ¡Enguerón! ¡¿Dónde estás? Guillermo, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ser príncipe tiene sus desventajas! Quizá el príncipe es solo un niño, pero es astuto como una zorra. Y ahora tenemos que devolver el dinero que robamos de la tesorería. ¡Shh! ¡Hay alguien en el corredor! ¡Oh! ¿No ha visto a mi pequeño enguerón? ¡Oh! Bueno, supongo que no. ¡No podemos ser honrados! ¡No está en nuestra naturaleza! ¡Comienzo a extrañar a ese tirano de Corticol! ¡Me alegra oírlo decir eso! ¡Corticol! ¡Con que el joven príncipe es difícil de manipular! Pues, en realidad... ¡Tontos! ¡Si no se hubieran revelado contra mí! ¡Se los hubiera dicho! ¡Ese mocoso que está aquí no es el verdadero príncipe! ¡¿Cómo?! ¡Qué bribón! ¿Quién es? ¿Y dónde está el verdadero príncipe? El nombre del impostor es Guillermo. El verdadero príncipe fue a refugiarse en el castillo del rey. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Tengo un plan. Tienen que encargarse de Guillermo mientras yo busco al príncipe. Escuchen y escriban lo que les digo cuidadosamente. ¿Por qué no almorzamos antes de que te vayas, Juan? Eh, ¿qué te parece, papá Pitobó? No, goloso. Tenemos que ayudar a Juan a encontrar al verdadero príncipe de Montesor. ¡Volveré con el príncipe lo antes posible! ¿Y bien? ¿Ya encontraron las 8,522 coronas? Su fueguito se acabó, señor Guillermo. ¿Guillermo? Pero si soy Engueran, príncipe de Montesor. ¡Ahórrate palabras! ¡Lo sabemos todo! Y ahora firma este documento dándole a Lord Corti con todos los derechos del castillo de Montesor y las propiedades circundantes. ¿Para qué? ¿Será inservible cuando regrese el verdadero príncipe? Por supuesto, solo que el príncipe no va a regresar. ¡Corti Cort se encargará de él! ¡Salió anoche al castillo del rey! ¡Traidores! ¡Jamás firmaré! ¡Yo no me va a hacerse, cariño! ¡Esperen a que averigüe mi pueblo lo de su traición! ¡Leales súbditos! ¡Ya les contamos tu farsa! ¡Firma o te entregaremos a esa multitud! ¡Queremos a mi pastor! ¡Y a mi pastor! ¡Prefiero la soga! ¡Eso es lo que haría Juan! ¡Pero la haría de mejor forma! ¡Campesinos! ¡No se queden ahí parados! ¡Y hay que capturarlo! ¡Será mejor que encuentre una salida pronto! ¡Ay! ¡Esperen a la barra! ¡Tengo problemas! ¡Muy graves problemas! ¡Ay, mamá! ¡Engüeran! ¡Ya lo tenemos! ¡Aquí hay! ¡Vamos a hacer! ¿Engüeran? ¿Qué significa esto? ¡Shh! ¡Abaja! ¡Engüeran! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Por aquí! ¡El impostor está aquí! ¡Para salir voy a necesitar mucha suerte! ¡Ahora sí lo tenemos! ¡Cerró la puerta! ¡Demasiado alto para saltar! ¡Y la puerta ya va a ceder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rómulo! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Ay, mamá! ¡Se está escapando! ¡Él sigue en los caballos! ¡Vamos tras él! Si fuera el verdadero príncipe, ¿a dónde iría? A un lugar hermoso y seguro. Así es, Pitufina. Como el castillo de nuestro buen rey. Tenemos que buscar allá a Guillermo. ¡Rómulo! ¿Por qué dejaste a Guillermo? ¡Porque los dos salimos del castillo Montesor! Tenemos que llegar con el rey y el verdadero príncipe antes de que lo haga Corticón. ¿De veras no quieres quedarte, Engüeran? No es necesario, majestad. Mis lores me avisaron que todo está bien en casa. El tirano Corticón huyó del país. Adiós, señor, y gracias por su gran hospitalidad. Es asombroso el parecido que tiene con Guillermo. Pero es más bien educado. Ese pobre hombre parece que está enfermo. Vamos, valiente caballero. Lo llevaré a una posada. No, yo te atraparé a ti. Corticón, pero... Veo que creíste el falso mensaje que Boris entregó. ¡Guillermín! ¡Guillermín para servirle! ¡Guillermín! ¿Qué está pasando aquí? ¡Muchas cosas, tonto! Con que tú eres Guillermín. ¡Qué pequeñín tan valiente! ¡Juan, mira! ¡Ahí! ¡Él es el impostor! ¡Esperen! ¡Ahora son dos! ¡Te atraparé! ¡Ey! ¡Vuelve a amar! ¡Son malvados y perversos! ¡Ya no! ¡Ya no! Creo que le gusta usar estas cosas. Esta vez ya no podrán escapar. ¡Ah, no! ¡Rámulo! ¡Ja, ja, ja! Dime, ¿te gustan las manzanas? ¡El que tiene al alcohol es Guillermín! Y Corticón persigue al verdadero príncipe. ¡Deprisa! Estás acabado, Encuera. ¡No! Tú no estás, Corticón. Ya estás salvo, señor. Pero vas a necesitar nuevos consejeros. ¡Esos tres han huido! ¡Viva Montesor! ¡Viva Montesor! ¡Viva Montesor! Mi querido pueblo valiente. Me alegro tanto de haber vuelto. Él sí es príncipe. ¿Han visto cómo corre a la ventana cada vez que le gritan? Quiero recompensar a cada uno de ustedes con un pequeño obsequio. Para ti, Juan, la espada de mi padre es única. Majestad, me siento honrado. Tu regalo es aún más valioso que el de Juan, Guillermo. Así más te vale. ¿Se come? No, jamás lo adivinarías. Va más allá de tus más grandes expectativas. ¿En serio? Te doy la mano de la joven Gwendolyn como esposa. Mi pequeño príncipe por fin ha vuelto. Guillermo, solo fue una broma. ¿En dónde está tu sentido del humor? ¡Eso es, Pitufitos! Junten todas las plantas iguales a esta que vean. ¡Goloso! Dije estas plantas, no pitufresas. ¿Qué, papapitubo? No pitufresas. Caracoles, no puedes salir a esta planta. Usa las dos manos, tontín. ¿Con las dos manos? Muy bien. Bien. Filósofo, dio resultado. Me alegra mucho saberlo. Ya nos alejamos bastante de la mansión para Nelson. Está bien, está bien. Verecemos un descanso. El plan resultó perfectamente. Sí, nos robamos el botín y muy pronto recibiremos lo que merecemos. ¡Ay, pequeño príncipe, quédate ahí! Nos darán una fortuna por ese mocoso cuando lo entreguemos. Sí. Pronto estaremos nadando en oro. Vamos, Nemo. Es un largo viaje hasta el punto de reunión. Por dinero, cabalgaré toda la noche. ¡Sí! ¿Qué? ¿Es un bebé, bebé? ¡Un bebé humano! El filósofo encontró un bebé. El filósofo encontró un bebé. Ay, qué lindo es, ¿verdad, papi, tú? ¿Qué lindo es? Bájame. No, no. Me hace cosquillas. Ya, bájame, basta. Me hace cosquillas. Caracol, es un bebé. Ay, ¿de dónde habrá venido? Salió por atrás, así que debe haber salido de esos arbustos de pitufresas que están allá atrás. ¿Por aquí no pasó? Yo, yo lo hubiera visto. ¿Cómo ibas a verlo si estabas ocupado ensuciándote la cara? Tranquilos, mis pitufitos, no importa cómo llegó aquí el bebé. Lo importante es averiguar de quién es. ¿Estás sabrosa la pitufresa, verdad, hueljo? Eso es, papá pitufo. Juan y Guillermo sabían lo que debemos hacer con el bebé. Buena idea, pitufina. Vamos a buscarlos. ¿Este es el lugar, son? Los estaba esperando. ¿Dónde está el bebé? Aquí está, este. Ya no está. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? Tuviste que detenerte a descansar. Tontos. Ese bebé se interpone entre mi herencia y yo. Encuéntrenlo y seré rica. Y también ustedes. No se preocupe, lo encontraremos, lo encontraremos. ¡Giábala, tata! Muy bien. Ahora hazlo tú, Sabina. ¡Giá! Eso es. Cala las riendas. Muy bien, princesa. Para ti eso no fue ningún obstáculo. Gracias a tu magnífica enseñanza, Juan. Yo puedo llegar más rápido. ¡Vamos, Dulcinea! ¡Guillermín! No estuvo mal, ¿verdad, Juan? No, pero tampoco bien. ¡Sáquenme de aquí, Juan! Yo debo regresar al castillo. Antes de que la dama Bárbara descubra que no estoy. Yo hice ese descubrimiento, jovencita. Y perder el tiempo con jovencitos... ...no es ni idea de un comportamiento apropiado... ...para una princesa educada. Sí, dama Bárbara. ¡Por fin me lo quité! ¡Pero qué torpe, si me lo pienso! Mejor me lo vuelvo a poner. Ahora verás. ¡Ya verás! ¡Juan, auxilio! Silencio, pitupitos. Estamos acercándonos al castillo del rey. Cuando te pongan las manos encima, ya verás. ¡La dama Bárbara escóndense! ¡No podrás ocultarte de mí, Guillermo! ¡Sol de ahí! ¡Ya te tengo! ¡De nada te sirve llorar, Guillermo! ¡De todos modos voy a darte una lección! ¡Un bebé! ¿De dónde saldría? ¡Déjeme verlo, dama Bárbara. ¡Ya! ¡Ya, pequeñín! ¡No tengas miedo! ¡Sabina! ¡Esa no es la forma de cargar a un bebé! ¡Voy a enseñarte cómo se hace! ¡Pobre bebé! ¡Lo va a matar de susto! ¡Aunque ahí está! ¡Más vale que corras, pequeño, sin vergüenza! ¡La dama Bárbara encontró al bebé en Petufos! Juan, Princesa Sabina, nosotros trajimos a ese bebé. ¡Sí, nosotros lo encontramos primero! ¡Yo lo encontré primero! Déjenme explicar, estaba juntando plantas de olmo en el bosque, cuando de pronto sentí un golpe por detrás. Pensamos que podrías averiguar de quién es el qué. Ah, sí, el bebé. Y cuidado al mismo tiempo. No se preocupen, le daremos albergue en el castillo al pequeñín hasta que aparezcan sus padres. Gracias, princesa. ¡Qué pena que no vimos a Guillermo! Espero que la dama Bárbara tampoco lo vea. Dígame, ¿no ha visto al pequeño tonto de Guillermo? El viejo truco del guardia nunca me falla. Pero esta institutriz no nació ayer, Guillermo. Lo siento mucho, querida dama. No hemos encontrado rastros del pequeño Edmond, pero seguiremos buscando. Muchas gracias. Si solo estuviera aquí mi esposo. No te preocupes, querida hermana. Estoy segura de que el pequeño heredero aparecerá muy pronto. Eres tan buena, Gester. Cuidar de mí y del pequeño Edmond daría toda la fortuna a Parnell por volverlo a recuperar. Y muy pronto lo harás, querida hermana. Muy pronto. ¡Qué bebé tan bien confortado eres! ¡Qué caballerito, qué caballerito! ¿Y ahora qué estás haciendo? Déjame cargarlo, tío. No, lo cargaré yo, Sabina. Tú tienes que hacer tus tareas. Ay, sí, dama Bárbara. ¡Cuche, cuche, cuche! Juan, no puedes hacer algo. Claro que sí, majestad. No se preocupe, señor. Mi dulce canción animará al bebé. Mi, 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 mi. Lindo bebé, no llores más. Así te queremos, ya lo verás. Quiero que cantes momo, así como lo hago yo. Lindo bebé, no llores más. Aquí te queremos, ya lo verás. Guillermo, sigue cantando. Eres un bebé de muy buen gusto. ¡Quítate ahora esa mirada! ¡Te susto, no quiero verla más! Queremos que sabe entretener a los bebés. En la mañana voy a enviar a los heraldos. Tal vez ellos puedan localizar a los padres del niño. ¡No llores más! Todavía no hay señales del bebé, Sabina. ¿Qué vamos a hacer? Seguir buscando. Tiene que haber un rastro. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Supones que... Pero ese es el castillo del rey. Si el bebé está ahí, ¿cómo lo vamos a reclamar? No tenemos apariencia de padres. No lo reclamaremos, tonto. Solo nos lo llevaremos. Duerme ya, mi niño. Tus ojos deben cerrar. Duerme ya, mi niño. Guillermo será a cenar, a cenar. Ser niñera da mucha hambre. Duerme ya, mi niño. Tus ojos deben cerrar. Duerme, niño, duerme. Y Guillermo podrá cenar. Gracias a Dios, estoy famélico. ¿Cómo voy a poder tocar y comer al mismo tiempo? A menos que... Así está mejor. Solo tenía que usar la cabeza. Digo, los pies. Vamos a subir. Mmm, delicioso. Ahora me falta el costre. Ah, duerme como un bebé. Estará bien mientras voy por pasteles, pudines, flanes y bombones. Sujétate bien, bebé. Yo te bajaré. Pero, ¿dónde estás? ¿A esto le llamas cuidar del bebé, Guillermo? Juan, acabo de ver magia. El bebé hizo puf y desapareció. Y después hizo puf y reapareció. Dile que es verdad. Tú fuiste el que desapareció cuando debiste haberte quedado junto a él, Guillermo. ¿Cómo vamos a localizar al bebé? Vigilaremos y esperaremos. Alguien viene. Osa menor, osa mayor. El oso grande y el pequeño. Muy bien, Sabina. Ya conoces las constelaciones. Muy bien. Ya basta de astronomía. Ahora vamos a la cama. De acuerdo, Dama Bárbara. Pero primero quiero ver al bebé un momento. Nos seguiremos. ¡Listo! Esto evitará que se vuelva a salir. ¿Dónde estaba? Ah, sí, en el postre. Cuidar al bebé es maravilloso para el apetito. Guillermo, vine a darle las buenas noches al bebé. Por supuesto, princesa. Ahí está en su cuna, sano y salvo. Guillermo, ya no está. ¿Qué? Ay, pero qué pequeñín tan travieso. ¿No está? Cielos. ¡Vuelve acá! Ten cuidado, Guillermo. Cuche, cuche, cuche. ¡Ey, espera! Ven con Guillermín, espera. Esa piedra está suelta. No. Ya te tengo, Guillermo. Ese es el cuarto del niño. Sí, lo sé. Gracias a Dios que estás a salvo. Pero, ¿dónde está el bebé? No pudo desaparecer así como así. ¿Ah, no? ¿Y por qué no se lo dicen a él? Hay algo muy extraño y poderoso en ese niño. Sí, y no es la primera vez que... ¡Oh, oh! ¡Va a caerse! ¡Oh, oh, oh! ¡Es asombroso! El bebé desaparece cada vez que está en peligro. ¡Ah! ¡Cómo quisiera tener esa suerte! ¡Oh, estoy exhausto! ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde vienes, pequeñín? Debes pertenecer a alguien. Tal vez este lunar de nacimiento nos ayude a localizar a sus padres. Bueno, esta noche puede quedarse conmigo. Si no te molesta, Guillermo. ¿Guillermo? No creo que le moleste, princesa. Veremos. Ya puede subir. Me vigila bien. Y recuerda, no cometas ningún error. Este mocoso pesa una tonelada. Nunca he visto un bebé que ronque así. ¿Estás seguro de que es él? ¿Conoces a alguien más que pueda dormir en una cuna? Espero que esta cuerda aguante. ¿Dónde está el bebé? Está aquí. He oído de caminar dormido, pero no de nadar dormido. Díganme, ¿quiénes son ustedes? ¿Y quién eres tú? ¡Vámonos de aquí! ¡Juan! ¡Estoy en el pozo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cielos! ¡Guillermo! Como verá, majestad, los secuestradores pensaron que Guillermo era el bebé. ¿Se lo imagina? ¿Yo un bebé así de grandulón? ¡Auxilio! 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 Y este bebé también tiene poderes mágicos, tío. Poderes o no, alguien debe reclamarlo. En este mismo momento, mis heraldos están buscando por toda la campiña. ¡Atención! ¡Atención! Un pequeño bebé fue encontrado en el castillo del rey. Tiene un lunar en forma de corazón. Si conocen a este niño, infórmenselo al rey. ¡Escuchen! ¡Atención! Quizá el bebé es rico. ¿Por qué no decimos que es nuestro? Quiero ver al rey, soy el padre del niño. ¡No, yo soy su padre! ¡No tiene padre, yo soy su madre! ¡Nosotras somos sus padres! Nunca había visto a un niño que tuviera tantos padres. Eso era lo que yo temía. Creo que tendremos que ir a ver al gran hechicero. ¡Gia, balar! ¡Depresa, Guillermo! ¡Adelante, Dulcinea! ¿No me dijiste que tenías prisa, Juan? ¡Ja, ja, ja! ¡Majestad, el bebé es mío! ¡Es mi pequeño Jeremy perdido! ¡Ah, ah! Dígame, papá, ¿de qué color tiene los ojos su hijo? Pues, son azules, por supuesto. ¡Ah, no, no, no! Creo que verdes. ¡Échen a ese impostor de aquí! ¿El que sigue? ¡Soy la madre del pequeño Mauricio! ¡Ja, ja, ja! Ese nombre tampoco le gusta, Majestad. Esto puede tardar muchos días. ¡Atención, atención! Un pequeño bebé fue encontrado en el castillo del rey. Tiene un lunar rojo en forma de corazón. ¡Es él! El pequeño Edmund ya fue encontrado. ¡Maldita sea, fallaron! Si saben algo de este niño, infórmenselo al rey. Tengo que ir a ver al rey de inmediato. ¡Oh, no, querida Lisa! ¡Descansa! Estás demasiado enferma para hacer el viaje. Iré yo y volveré de inmediato. ¡Gester, eres un ángel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un ángel! ¡Ja, ja, 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 ja! Y dicen que este bebé está protegido por un hechizo mágico. ¿Quién le pondría a un bebé un hechizo que lo protege del peligro? Una hada madrina lo haría. ¿Una hada madrina? Ellas tienen terribles temperamentos. Se ha sabido que convierten a las personas en ratones. ¿En ratones? Este bebé tiene un lunar en forma de corazón, gran mago. ¡Cielos! El hada madrina Valentina protege a sus niños con eso. Y tiene el peor temperamento de todas. Quizá el rey ya devolvió al bebé a sus verdaderos padres, Juan. Ojalá, sino la que se armará cuando Valentina se entere. Sí, majestad, somos los verdaderos padres del bebé. Sí, lo sé. Le he desaparecido, Claude. ¿Y dónde tiene el lunar su hijito? En su pierna. No, en su pie. ¡Esa no fue la respuesta correcta! ¿El que sigue? He venido a llevarte a casa, pequeño Edmund. ¿Entonces te llamaste Edmund? Por fin, la verdadera madre. ¿Y cómo se llama usted? Lisa Parnell, majestad. ¿Y los ojos del bebé? Café. ¿En dónde tiene lunar? En el codo derecho. Es suficiente, Sabina. Esta es la verdadera madre. De eso estoy segura. Pues... Muchas gracias por encontrarlo, majestad. Es hora de ir a casa, querido Edmund. El pequeño Edmund está tan feliz que está llorando. Tal vez tenga razón, majestad. ¿No vio de qué manera cargaba al bebé? Claro que lo vi, igual que yo. De la manera correcta. Creo que acompañaré a la madre por unos momentos. ¡Lisa! ¡Lisa! Espera. Espera. ¿Qué deseas? He decidido acompañarlos a ti y a Edmund a casa. ¡Perfecto! Pero nosotros no vamos a casa y tú tampoco. ¡Sugéntela! Espero que Juan me haya enseñado bien. ¡Bien hecho, San! ¡Cállate, mocoso! Espero que Juan y Guillermo hayan encontrado el hogar del bebé. Estoy seguro de que lo encontraron, Pitufina. ¿Qué fue eso, papá? ¡Es el bebé! ¿Pero cómo puedo regresar al bosque? Ahora tenemos dos prisioneros por quien pedir recompensa. Toma, llévate al bebé. No soporto sus gritos. ¡Vámonos a la cabaña! ¡Viva! Esos horribles humanos tienen a Sabina y al bebé. ¿Y ahora qué hacemos, papá Pitufo? Ustedes sigan a la princesa con Filósofo y Tontín. Goloso y yo buscaremos a Juan y a Guillermo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Vayan a echar sus gritos a otro lado! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Váyanse de aquí! ¿No quieres saber que el bebé fue encontrado en el castillo del rey? ¡Absolutamente no! ¡Déjame en paz! ¡Estoy muy ocupada! ¡Tiene un lunar en forma de corazón! ¿Cómo? ¡Se trata de mi ahijado! ¡Dame tu caballo! ¡Este caballo es mío! ¡Soy el heraldo del rey! ¡Para mí no eres más que un ratón insensato! ¡Es el caballo de la princesa Sabina! ¡Avisen al rey! ¡Alto! ¿Quién vive? ¡Alto en nombre del rey! ¡Diga cuál es su asunto! ¡Oh cielos! ¡Algo le ha pasado a Sabina! ¡Esperemos que no se haya caído! ¡O enanín! ¡Enanín! ¡Ya verá! ¡Después, Guillermo! ¡Después! ¡Siempre después! ¡Juan! ¡Guillermo! ¡Llegan a tiempo! ¡Eso espero, señor! Tengo que advertirle que el pequeño bebé está protegido por una damadrina muy poderosa ¡Y puede convertir a las personas en ratones! ¡Ya lo hizo! ¡Ella es la dama bárbara! ¡Ella es la dama! Por lo tanto, Juan, tienes que encontrar a la princesa Sabina y al bebé ¡No se preocupe, majestad! ¡Vamos, Guillermo! ¡Tenemos mucho trabajo! La fortuna de los Parnell era para mi hermana y para mí A menos que hubiera un heredero masculino ¡Gracias, Plumífero! Entonces, ¿cuándo nació el pequeño Ed? ¡Así es, princesa! El pequeño mocoso recibirá la fortuna Parnell A menos que sufra un infortunio y desaparezca ¡Y vamos a recibir una gran fortuna por ti también! ¡No te preocupes, pequeño Ed! ¡Con estos villanos no se saldrán con la suya! ¿Y quién nos va a detener? ¡Nadie nos encontrará aquí! ¡Vamos a decírselo a papá Mitufo! Esto no tiene caso, Guillermo Hay demasiadas huellas No sé cuál es seguir ¿Por qué no seguimos las que nos llevan a una posada? ¡Estoy muerto de hambre! ¡Juan! ¡Guillermo! Papá Mitufo, ¿qué haces aquí? ¡Encontramos a Sabina y al bebé! ¡Oh cielo! Se está acabando el tiempo ¿Quiere un poco más de queso, Dama Bárbara? Temo que a todos nos tendrá que gustar dentro de muy poco Muy bien, Pitufo, ya conocen el plan ¡Sí, Juan! ¡Manos a la obra! ¿Quién está allí? ¡No hay nadie aquí! ¡Era un truco! ¡Guillermo! ¡Salieron huyendo, Guillermo! ¡Sí, para atraparlos a ustedes! ¿Qué les parece? ¡Estoy de niñera otra vez! ¡Vamos, Dulcinea! ¡Ay, el pobre bebé! ¡No entendí, Dulcinea! ¡Ay, el bebé está mal pitoso! ¡Venga con un rabo! ¡Gracias al cielo está bien! ¡Espera! ¡Vamos a salvarte! Podría convertirlos a todos en ratones Pero ya son demasiado pequeños Y mi ahijado parece que los quiere bien ¡Y no me hagas eso! ¡Sí! ¡Ese es uno de los horribles malvados! ¡Hada Madrina! Quiero hacerle notar que este humano Es uno de los malvados que hemos estado ¡No voy a perder mi fortuna tan fácilmente! ¡Así que tú eres la culpable de esto! ¡Sí! Se acabó el tiempo ¿Qué va a hacer de mi reino Con un ratón sentado en el trono? No tiene por qué preocuparse, majestad Todo ha salido bien Bien, ¿en qué me quedé? ¡Ah, sí! ¡No, Guillermo! ¡Espera! ¡El hechizo desaparecerá en cualquier momento! Solo quería divertirme ¡Yo te enseñaré lo que es diversión! ¡No te escaparás! ¡No permitiré que te escapen a mí! ¡Ah, Juan! ¡Juan! ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Este bosque siempre ha sido tan seco! ¿Qué pasó? No lo sé, Pitufina Hace mucho que no venía por aquí Pero no recuerdo que fuera tan seco Y todavía no encontramos el musgo del bosque salvaje El musgo Cualquier Pitufo sabe que no se encuentra el musgo si no existen lagos Porque el musgo solo crece en el fondo de los lagos Así que si no hay... Lagos ¡Ay, temo que hemos venido hasta acá para nada! ¡Ay, lo que este bosque necesita es una buena lluvia! Creo que conseguiste tu deseo, Pitufina ¡Corran a cubrirse! ¡Ay, cielo! ¡Me estoy empapando! ¡Por aquí! ¡Está seco! ¡Te felicito, filósofo! ¿Puedes dejármelo todo a mí, Papá Pitufo? Yo siempre sé cómo mantener seca mi cabeza ¡Papá Pitufo! ¡El agua está subiendo! ¡Cielos! Si nos quedamos aquí, nos atrapará la inundación ¡Debemos ir a tierras más altas! ¡Rápido, rápido! Este atajo es muy largo, Guillermo Espero que sepas a dónde vamos ¡Por supuesto que lo sé! ¿Y ahora a la derecha o a la izquierda? Eh, pues... No sé ¿Tú qué opinas, Dulcinea? Dijo que cree que estamos perdidos Yo opino lo mismo ¡Mira, Juan! ¡Un castillo! ¡Qué suerte! Suerte, yo te dije que no estábamos perdidos ¡Qué extraño! No hay guardias, ni sentinelas, ni personas Ni pan, ni jamón, ni salchichas, ni cena Pero eso no es posible Alguien tiene que vivir en este castillo No me cabe ninguna duda, Juan Este lugar está desierto Absoluta y positivamente Bien, bien, bien desierto ¡Ya! Juan, ¿qué fue ese ruido? Debe haber sido un tecolote Ah, es verdad, solo un tecolote Ay, Juan, ¿qué fue eso? Solo el viento cerrando una puerta ¿Quieres dormirte, Guillermo? Sí, ya voy a dormirme Juan, ¿qué fue eso? No lo sé Temía que fueras a decir eso Pero lo vamos a averiguar También temía que fueras a decir eso M-mira esas sombras ¡Ay! ¡Se valiente, Guillermo! ¡Ahora! ¡Ay! Pitufos Papá Pitufo ¡Hola! Juan, Guillermo ¿Qué tal? ¡Ey! También a ustedes nos sorprendió la lluvia Sí, venimos aquí a resguardarnos Pensando que este lugar estaba desierto Lo está, papá Pitufo Solamente estamos ustedes, Juan, yo Y ese hombre que toca la campana Ese hombre que toca la campana ¡Ay! Quizás después de todo Si hay alguien en el castillo Vamos a calmarnos No debemos asustarnos Ustedes acérquense a calentarse Junto al fuego, Pitufos Guillermo y yo iremos a buscar Quien está en el campanario ¿Por qué siempre es Guillermo y yo? Que no puedes hacer nada sin mí Ahora vamos a averiguar Quien es el misterioso campanero ¡Muy bien! ¡Salga de ahí! Está tocando sola Y tocó doce veces La hora embrujada ¿Tú qué opinas, Guillermo? Creo que debemos dormir afuera Ah, ahí está ¡Ay! ¡Un fantasma! Lo siento mucho Los asusté ¡Ay! Por favor, no se vayan No quiero hacer Juan, no podemos escapar de un fantasma Por favor, soy una buena persona ¡Juan, Guillermo! ¡Corran! ¡Corran, nos pasen con un fantasma! ¿Dijo fantasma? ¡Ay! ¿Qué son ustedes? ¡Ay! ¡Un fantasma! ¡Y nos tiene miedo! ¡Ya sé! ¡Espérenme! ¡Filiósofo! ¿Qué estás haciendo? ¡Espantando al fantasma! ¡Je, je, je, je! ¡Filiósofo! ¡Deja de hacer tonterías! ¡Filiósofo! ¿Estás bien? Bien 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 Oh, cielos Miren lo que he hecho ¡Ay! Pero usted no se ve malo Les aseguro que no lo soy Es solo que me asustaron ¿Lo asustaron? ¿Y qué cree que usted nos hizo a nosotros, eh? Sí ¿Quién es usted? Ah, soy Adalbert de Beaufort Yo era el gobernante De este magnífico castillo ¿Magnífico? ¿Este lugar? ¡Ja, ja, ja! Debe estar bromeando ¿De veras? Es verdad Si lo desean Les contaré la historia Nos encantan las historias Especialmente las de fantasmas Como verán Fue por mala fortuna Que convertí en enemiga A Sara la hechicera Sí, he oído hablar de ella Es una bruja perversa Muy mala Hizo un hechizo Que secó a las siete fuentes Que proveían de agua A todo el reino No hay agua Ahora entiendo Por qué la campiña Está tan seca Sí Y a medida que continuaba La sequía Todos mis súbditos Se fueron del reino Mis antepasados Me culparon Y decidieron Que debía vagar Por el castillo Hasta el día Que las siete fuentes Volvieran a fluir Ay, qué triste ¿Hay algo que podemos hacer? Oh, no Mientras la campiña Esté sin agua Estoy condenado A asustar en estos corredores Condenado Condenado Este es el momento En que Juan se ofrece a ayudar Papá Pitufo ¿No podemos ayudar Al pobre fantasma de Adalbert? Solo Sara la hechicera Puede restaurar el agua Y ha estado muerta Durante cien años Pero tal vez Ella heredó su magia A alguna otra persona Es posible He oído hablar De un hechicero Que vive cerca de aquí Tal vez él sepa algo Esta debe ser La choza del hechicero ¿Cómo sabemos Si no es uno perverso Que quiere convertir A las personas en sapos? Vamos, Guillermo No creas todo Lo que escuchas, Guillermo No todos los hechiceros Son malos Cierto Lo más probable Es que sea un hechicero Bueno, veamos ¿Qué desean? ¡Corran a salvarse! ¡Corre, Juan! ¡Corre! ¡Te juro que nos convertirá En sapos! ¡Juan! ¡Juan! ¿Dónde estás? Apuesto a que ese perverso hechicero Lo convirtió ¡Oh, no! Sabía que esto iba a suceder ¡Ay, pobre Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡Pobre Juan! ¡Háblame, Juan! ¡Juan! Buscaremos la forma de ayudarte ¿Qué estás haciendo, Guillermo? ¡Juan! Fíjense que está ahí ¿Quién es? ¿Esta extraña criatura Es amigo tuyo? Se ve muy mal Según lo que dijo el hechicero Toda la magia de Sara Fue heredada a Raquel La hechicera Pero no saben Dónde encontrarla ¡Pues se acabó! ¡Es hora de volver a casa! Conozco a esa Raquel Sé dónde vive Y me debe un favor Raquel Raquel ¿Estás en casa? Soy Papá Pitufo Hola Yo opino que debemos esperar adentro Porque Papá Pitufo siempre dice Que los pitufos que esperan Siempre saldrán bien ¡Piósofo! Esperaremos adentro Pero recuerden Este es el hogar de una hechicera Así que no toquen nada ¡Ah, agua! Con esto refrescaré mi frente ardiente ¿Qué le pasa a Guillermo? ¿Eh? No lo sé Solo se echa un poco de agua en la cara ¡Oh, no! ¡Agua de la risa! Papá Pitufo ¿Quién es este bufón? ¿Bufón? Tiene razón Soy el bufón del rey Raquel Él es mi amigo Guillermo Se echó un poco de agua de la risa Por accidente ¡Eso hizo, eh! Debería hervirlo en aceite ¡Hervirme! ¡En aceite! ¡Hervirme en aceite! ¡Eso es muy gracioso! ¡Y ahora cállate! ¿Con qué quieren devolver las aguas A las siete fuentes? Sí, eso queremos Entonces van a necesitar esta varita adivinadora mágica Que le perteneció a la hechicera Sara Gracias No olviden devolverme Te la traeré personalmente, Raquel Oigan ¿Y cómo sabemos si esta vara funciona? Raquel, no nos informaría mal, Guillermo ¡Funciona! ¡Funciona! Ya se los había dicho Trabaja como por magia ¡Vaya! ¡Eso es asombroso! ¡Debemos estar sobre el agua! Aún nos faltan seis fuentes más ¡Juan! ¡Deja que yo lo haga! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Eso es divertido! Pero no cuando el manantial está debajo de un árbol ¡Es verdad! ¡Las siete fuentes han vuelto! ¡Oh, gracias! Solo quisiera que sus amiguitos azulitos estuvieran aquí Para que les pudiera agradecer también Tuvieron que devolverle la varita mágica a Raquel, la hechicera ¿Y ahora puede volver con sus antepasados? ¡Ay, Demi! Todavía no Solo estaré libre cuando el verdadero y único heredero de este castillo vuelva aquí Y según mis antepasados Debe reclamar el castillo en los próximos dos días o todo estará perdido Usted debe tener muchos descendientes ¿Cómo podemos ayudarlo a encontrar ese verdadero heredero? ¡Síganme! ¡Les voy a enseñar! ¡Perdón! ¡Olvidé que ustedes usan puertas! Este es el impreso del sello de los Bofor Que fue pasado de padre a hijo durante generaciones Mi único heredero debe poseer este sello ¡Magnífico! Guillermo y yo comenzaremos la búsqueda mañana mismo Recuerden que solo tienen dos días Mientras más pronto localicen a mi heredero Más pronto estaré libre ¡Despierten, Capesinos! ¿Qué están haciendo en mi castillo? ¿Su castillo? Este le pertenece a... Nosotros pensamos que estaba desierto, señor Ya no lo está Soy Guy de Bofor Y he tomado posesión ¡Ah! Hablas tonterías Yo, Louis de Bofor Soy el verdadero heredero de esta propiedad ¡Se equivocan! Yo, Basil de Bofor Vengo a reclamar la propiedad ¡Espía, cerdo! Te enseñaré a no llamarme cerdo en mi castillo ¡Es mi castillo! ¡Mi castillo! Caballeros, caballeros No permito que se pelee aquí ¿Quién eres? Soy Charles de Bofor Bienvenidos a mi humilde hogar ¿Tu humilde hogar? Pero todos los Bofor existen ¡Coba! ¡Sabe lo cual! ¡No dejan de mover! ¡Pero es demasiado para mí! ¡Nunca! Oh, perdón Disculpe ¡Ah! ¿Si es usted otro Bofor? ¡Llegó tarde! ¡Los demás comenzaron a pelear sin usted! ¡Oh, no! Yo no soy un Bofor Represento a Jan de Bofor Él es el verdadero heredero de esta propiedad ¿Quién no lo es? ¿Pero mi amo tiene el sello de la familia? ¿El sello de la familia? Si eso es verdad Entonces su amo es el único y verdadero heredero El muchacho tiene razón El sello le probará al rey que Jan de Bofor Es el verdadero heredero Más vale que reunamos a nuestros soldados y nos vayamos A menos que... ¿A menos que qué? A menos que nos unamos nosotros y le quitemos el sello a Jan de Bofor No vamos a aceptar ningún truco en esto ¿Y quién lo va a impedir? Yo, Juan y mi compañero Guillermo ¿Se atreven a desafiar a los Bofor? ¡Al calabozo con ellos! Ay, papá Pitufo Las cosas han cambiado mucho desde que nos fuimos ¿Qué hacen estos humanos aquí? ¿Y dónde están Juan y Guillermo? No lo sé Pero tenemos que averiguarlo Con cuidado Tenemos que salir de aquí, Guillermo Oye, Juan Estas cadenas están tan viejas que tal vez las podamos romper Sin embargo, tal vez no Ahora escribe que es urgente y firma tu nombre No, jamás ¿Cómo se deletrea urgente? Solo di que es muy importante Y subraya muy... Bien hecho Lo que tenemos que hacer es enviarle esta nota a Jan de Bofor Yo mismo se la entregaré y lo traeré aquí Pero asegúrate de que traiga el sello Bofor Sí, necesitamos eso para probar que soy él Que somos los verdaderos herederos ¡Un fantasma! ¡Ay! Qué grito tan espeluznante Adalbert debe haber regresado Vamos, no temas Soy tu tatara-tatara Tatarabuelo Adalbert Quizás nos pueda ayudar a nosotros ¡Adalbert! ¡Adalbert! ¡Estamos en el calabozo! Son Juan y Guillermo, papá Pitufo Vamos, hacia abajo Los escalones son muy altos Y están muy oscuros Y me voy a caer ¡Shh! ¡Alguien viene! ¡Adalbert! ¡Adiós! Es inútil, Guillermo No pueden oírnos Pero yo sé Más vale que se calle No les encadeno las bocotas ¡Vaya! Al menos alguien nos escuchó Papá Pitufo ¡Ay, es terrible! Unos perversos humanos Le han puesto una trampa Al verdadero heredero del castillo Y si logran ponerle las manos encima Al sello real, entonces Tendrán que salir de aquí ¡Adalbert! ¿Puedes ayudarnos a zafarnos de estas cadenas? ¡Ay, de mí! ¡No! Mis manos pasarían a través de cualquier cosa sólida Ni siquiera puedo abrir una puerta Si pudiera ayudarnos a encontrar las llaves Nosotros haríamos lo demás ¡Oh! Espanté al que tiene las llaves hace solo un momento Accidentalmente, por supuesto Eso me da una idea Estaba soñando, Basil Ya te dije que los fantasmas no existen ¡Ah, pero yo sí existo! Durante siglos los he estado esperando, Mofford ¿De veras crees que el fantasma ha desaparecido? Espero que así sea ¿Hola? ¡No me he divertido tanto en años! Ahora veremos si puede entrar ¡Ay, pasas más pequeños! ¡Largo de aquí! Señoras, tú ya no nos iremos de aquí ¡No me llévenselas! ¡Pero váyanse! ¡Bien hecho, Pitufo! ¡Agradezcánselo a él! No fue nada Ahora sigan espantando a los Bufford Hasta que podamos salir del castillo ¡Y el amanecer! ¡Debo irme! ¡Qué momento de partir! Mañana es mi última oportunidad para encontrar al verdadero heredero Si fallo, entonces asustaré en estos corredores para siempre ¡Para siempre! ¡Papá Pitufo! Solo nos queda un día para ayudar a ese pobre fantasma Tenemos que darnos prisa Mis hombres están listos para cabalgar Deben partir de inmediato ¡Si los fantasmas no los atrapan! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ahora verás! ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? ¡Deténganlos! ¡No son fantasmas! ¡Todo fue un truco! Estas buenas ideas nunca dan resultado, Guillermo ¡Tras ellos! ¡Ahí están! ¡Los tenemos atrapados! ¡Juan, haz algo! ¡Estoy pensando! ¡Ya lo tengo! ¡Saltaremos! ¡Piensen otra cosa! ¡No hay momento para pensar! ¡Salten! ¡Maldición! ¡Están escapando! ¡Ay! ¡Lo logramos! ¡Córran! ¡Córran! ¡No deben escapar! ¿Qué? ¿No les dije que corrieran? ¡Deben estar por aquí! ¡Sepárense y encuéntrenlos! Necesitamos un caballo Y solo lo puede conseguir Guillermín ¡Cierto! ¡Y yo! ¡Guillermín! ¡Ay, muy! ¡Bien hecho, Guillermo! ¡Ay, Guillermo! ¡Eres maravilloso! ¡Ya lo sabía, Pitufina! ¡Diablos! ¡Ninguna señal de Juan y Guillermo! ¿Y dónde está Beaufort? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ustedes no! ¡Eh! ¿Y dónde está tu caballo? ¡Pues tengo buenas noticias y malas noticias! ¡Las buenas noticias son que encontré a los prisioneros! ¡Bien! ¿Y en dónde están? ¡Esas son las malas! ¿Quieres decir que escaparon? ¡Basta! ¡Debo encontrar a Jan de Beaufort antes que Juan y Guillermo o todo está perdido! ¡Tienes razón! ¡Ve rápido y toma el atajo! ¡Ay, papá Pitufo! ¡El pobre caballo está muy cansado! ¡Sí, Pitufina! ¡Y todavía falta mucho para llegar a la aldea de Jan de Beaufort! ¡Y yo me muero de hambre! ¡Vamos, Guillermo! ¡Continuaremos a pie! ¡Pero tenemos que llegar con Jan de Beaufort antes de que lo hagan sus malvados primos! ¡Ay, tengo tanta hambre que huelo cosas como... ¡Como salchichas! ¡Guillermo, ven acá! Todavía no comprendo por qué mi primo quería que viniera solo y que trajera el sello Beaufort. ¡Ah, querido primo Jan! ¡Hay unos traidores por aquí! ¡Estarás más seguro con nosotros! ¿Tú? ¡Villano! ¡Es un traidor! ¡Atrápenlo! ¡Juan! ¡Vamos, atrápenlo! ¿Quiénes son estos hombres? Son Juan y Guillermo, los traidores que mencioné y quieren el sello de Beaufort. ¡No es verdad! ¡Él es el traidor! ¡Guillermo dice la verdad, Jan! ¡Ay! ¡Ah, divan los traidores! ¡A un lado! Esto te convencerá de que decimos la verdad, señor. Es el sello Beaufort. ¿Pero cómo lo conseguiste? Ya te explicaré. ¡Espero que te gusten los cuentos de fantasmas! ¿Crees que esto dé resultado, Juan? Así debe ser, Jan. O tu fantasmagórico tataratatarabuelo jamás descansará. ¿Dónde está Beaufort? ¡Aquí estoy! ¡Ustedes no, Luis! Ya casi es medianoche. ¡Ya debería estar aquí! ¡Ahí viene! ¿Estás seguro que es Luis? ¡Claro! ¡Nadie es igual que ellos! ¡Bajen el puente elevadizo! ¿Tu plan está dando resultado, Juan? ¡Sus planes siempre dan resultado! ¡Es hora de confundir al enemigo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Adelante! ¡Estamos adentro! ¡Al campanario, Guillermo! ¡Al campanario! ¡Gracias, Juan! ¡Juan! ¡Atrápenlo! ¡Juan! ¡Hasta aquí llegó el elemento sorpresa! ¡Atrápenlos! ¡Echáenlo abajo! ¿Y ahora qué? ¡Hay que salir por la puerta trasera! ¡Está bloqueada por fuera! ¡A un lado! ¡Les enseñaré cómo abrir una puerta! ¡Gillermo! ¡No sé cómo! ¡Pero la abriste! ¿Ah, sí? ¡Llegó la medianoche! ¡Tenemos que darnos prisa! ¿Están seguros que el fantasma aparecerá? ¡Seguro que estamos seguros! ¡Miren! ¡Gracias al cielo! ¡Han regresado a tiempo! ¿Y este jovencito, acaso es? ¡Así es! ¡Es Jean de Beaufort! ¡Su descendiente directo y el verdadero! ¡Por fin! ¡Es casi demasiado bueno para ser verdad! ¡Hijo mío! ¡Ah! ¡No puede ser otra puerta! ¡Derríbenla! ¡Ya, Dalbert! ¡Necesitamos su ayuda por última vez! ¡Será un placer, Juan! ¡Miren! ¡No es sólido! ¡No puede hacerles daño! ¡Ah! ¡Ahora somos cuatro contra tres! ¡Eso es lo que ustedes creen! ¡Cuando nos deshagamos de ti y Jean de Beaufort! ¡Este castillo será mío! ¿Tú, yo? ¡Pensé que éramos socios! ¡Eso lo discutiremos después! ¡Sobre ellos! ¡Lo hacen muy bien, Juan! ¡Cuidado, Juan! ¡Eso es! ¡Dale uno, dale otro! ¡Dale otro, otro más! ¡Y yo me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Se está moviendo! ¡Tiene más fuerte! ¡Ahora sí que nos salgó la campana! ¡Eso lo veremos! ¡Ay! ¡Según parece que quería estar con sus compañeros! ¡Ah! ¡Ya tengo el sello, Beaufort! ¡Ay, la vida es mío! Discúlpenme, Pitufos. Voy a devolvérselo al verdadero dueño. ¡Ya hay demasiadas personas en el foso! ¡A un lado! ¡Yo llegué aquí primero! ¡Somos socios! ¡¿Alguno de ustedes saben ahora?! ¡Jan! ¡Eres el nuevo Lord del Castillo de Beaufort! ¡Y por fin ahora soy libre! ¡Gracias, amigos míos! ¡Y adiós! ¡Adiós, Lord Fantasma! ¡Ay, se veía tan feliz! ¿Qué vas a hacer con tus primos, los Beaufort villanos, Jan? Me parece que Guillermo ya se encargó de ellos, Juan. ¡Gané el castillo bien! ¡Y vencería cien! ¡Me limpian bien los tres! ¡Y tú lo harás al revés! ¡Está bien, está bien! ¡Pero deje de cantar, por favor! ¡Hasta el calabozo sería mejor que esto! Yo trabajo muy feliz, porque ama a mi país, a mi rey lo serviré, y también le cantaré. Todo es paz, tranquilidad, porque así es el rey Gerard, esta tierra sembraré, y después cosecharé. ¡Odio el canto de esos campesinos felices! ¡La vida puede ser tranquilidad para ellos! ¡Pero no para mí! ¡No hay nada de paz, y todo se debe a ese simple corazón de oro sobrido mío, el rey Gerard! Sí, amo Leopold, pero como primer ministro, usted puede hacer... ¡Hacer nada! ¡El rey Gerard se rehúsa a permitir que aumente los impuestos, la renta, las dádivas! ¡Esto no es justo! Sí, sé a lo que se refiere, señor. ¡Qué glorioso día me espera! ¿No te parece Pitufi Robot? Desde el día en que Pitufo Eugenio te construyó, has sido el mejor amigo que pudo tener un rey. Veamos, quizá me vista de azul hoy. Dime, ¿qué te parece? Sí, sé que es tu color favorito. Señora Sorberry, quiero más huevos fritos. Lo siento, señor, pero ya se terminó la provisión real. El rey Gerard dice que el palacio debe compartir con el pueblo. ¡Eso dice! Pues soy el primer ministro y quiero más huevos, aunque tenga que... Buenos días, majestad. Buenos días, tío Leopold. ¿Ya almorzaste? Sí, majestad. Su almuerzo está listo, majestad. ¡Huevos frescos! Muchas gracias, señora Sorberry. Y para mi querido Pitufi Robot, un tazón de su preferido aceite de sardinas. Es necesario que tu adorado muñequito almuerce con nosotros todos los días. Claro que sí, tío. Pitufi Robotín es mi amigo preferido. Además de ti, por supuesto. E igual que tú, es un valiosísimo consejero. Lo cual me recuerda, tío. Quiero pedir tu opinión sobre mi nuevo programa para ayudar a los pobres. ¿Sabes lo que va a costar eso? Podemos usar el dinero para decorar mis habitaciones, el palacio, o contratar más soldados para combatir con un reino más débil. ¿Qué te parecen las ideas de mi tío Leopold Pitufi Robotín? Él dice que es mejor ayudar a los pobres. Y yo también. Lo siento, tío. Pero ya lo he decidido. ¡Bah! Jamás me escuchará el rey mientras Pitufi Robot sea su preferido. Amado pueblo, este sábado se cumplirá mi primer aniversario como rey. Tendré una gran celebración y todos ustedes están invitados. Una fiesta. Gastar más dinero en estos pobres campesinos. Mi sobrino Gerard es demasiado bueno para ser un buen tirano. Nada ha salido bien desde que ese Pitufi Robot vive aquí. Eso es. ¿Eso es? La única forma en la que conseguiré que Gerard vea las cosas a mi modo, es deshaciendo ver el Pitufi Robot. Tengan pececitos, bonitos mojaditos. Vengan con Guillermo y quedarán atrapaditos. Ya basta, Guillermo. Estás espantando a los peces con tus gritos. Es más fácil pescarlos así, señor. Mire, ahí voy. Ya basta, Guillermo. Fíjate bien en lo que haces. ¿Y yo? Usted que arruinó mi red. Tranquilo, Guillermo. ¿Por qué no dejas que su majestad pesque en paz? Está bien, está bien. No diré una palabra más. Por fin. Pico uno. Majestad, una paloma mensajera. Silencio, Guillermo. Lo prometiste. Ya la atrapé, ya la atrapé. Bueno, ya casi. Tengo uno, tengo uno. Guillermo, hiciste que perdiera a mi pez. Y también mi caña de pescar. No se preocupen, majestad. Yo los tengo a los dos. De veras pesqué uno, ¿verdad? ¡Claro que lo hice! Y está dirigida a la princesa Sabina. ¿Por qué no vas a entregársela, Guillermo? Entre más pronto, mejor. ¿Ves todo lo que has logrado hoy, Sabina? Sin estos sinvergüenzas de Juan y Guillermo que te molesten. Sí, dama Bárbara. Y ahora tienes que trabajar con las bellas artes. Cosas propias de una bella princesa. Por supuesto, dama Bárbara. Muy diferente a la esgrima, a la ballestería y otras cosas tontas en las que te involucran esos dos chicos. Sí, dama Bárbara. ¡Sabina! ¿Qué fue eso? Seguramente no fue nada, dama Bárbara. ¿Quieres llamarle la atención a Sabina, Juan? Permíteme. Más vale que no sean esos dos granujas de Juan y que yo... Conseguí llamarle la atención a la persona equivocada. Esperen a que les ponga las manos encima. Disculpa que interrumpamos tus lecciones, princesa, pero te traemos un mensaje. Será mejor que me los subas. Dama Bárbara va para abajo. No tengo ninguna prisa, la dama Bárbara no me asusta. Cuando encuentre a ese Guillermo, lo que voy a hacerle no será nada propio. Es de mi primo, el rey Gerard. Va a tener una gran celebración y estoy invitada. ¿En dónde está ese pequeño estorbo? Fue un pequeño accidente. Por supuesto que tú y Guillermo me acompañarán al castillo de Gerard. Magnífico. ¿Escuchaste eso, Guillermo? Guillermo. Guillermo. Adiós. Que tengan buen viaje. Saluden al rey Gerard de mi parte. Le deseo lo mejor. Sí, como no lo mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! Recuerde, cochero. Tenemos que viajar a un paso ceremonial y muy digno. ¿Paso ceremonial? Entonces nunca llegaremos a la cena. Pero, Guillermo, cenar, si acabas de comer. Lo sé. Por eso fue que me acordé. ¡Arre, Dulcinea! ¡Arre! ¡Adelante, caballitos! ¡Levanten bien los pies! ¡Mientras más pronto lleguemos, más pronto comeremos! ¿Verdad que es un paso digno, dama Bárbara? ¡Ah! ¡No lo soporto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabina! Una princesa educada no disfruta los paseos alocados. Sí, dama Bárbara. ¡Ah! Otra noche de paz en nuestro pacífico reinado. Creo que dejaré abierta la ventana. Me alegra que te guste también el aire fresco, Pitufi Robotín. Dulces sueños. Otra espantosa noche pacífica, gracias a ese bonachón de mi sobrino. Pero, si le sucediera un pequeño accidente a su muñequito. Aquí mismo tengo una lista de accidentes, señor. ¡Me alegro! ¡Perfecto! Hice una lista de las cosas que necesitaremos para la celebración, majestad. ¡Oh, cielos! Seguramente la dejé en mi habitación. No hay problema, tío. Pitufi Robotín irá por ella. ¡Tras él! ¡A mí no! ¡A él! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esas son mis panturras! Lo siento, señores, que el perro se soltó y no pude hacer nada para detenerlo. Pitufi Robotín, no es hora de jugar. ¿Conseguiste la lista? ¡Sí, Orson! ¡No es hora de jugar! ¡Majestad! Creo que es hora de deshacernos de estos ridículos jardines de flores y agregar un calabozo nuevo. Pensaba quitar los calabozos para plantar más jardines de flores. Y además, ¿para qué un calabozo? Después de todo, no tenemos prisioneros. Ni enemigos. Pitufi Robot, ¿estás bien? Se lo dije, señor. Estos viejos jardines son un peligro. ¡Debemos destruirlos! Y quiero música y bailes en mi celebración. A mi pueblo le encantan. ¿Verdad que eso es cierto, Pitufi Robotín? ¿Lo ves, tío? Está bien. Voy a contratar más músicos. ¡Pitufi Robotín! ¡Oh, cielos! ¡Pitufi Robotín! ¡Pitufi Robotín! ¡Oh, no! ¡Amigo! Permíteme, señor. Quizá yo lo pueda revivir. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Qué torpeza! ¡Discúlpame! ¡Oh! ¡Parece que se ha ahogado, majestad! ¡Pitufi Robot! ¡Háblame! ¡Pitufi Robot! ¡Es inútil, majestad! ¡El pobre muñequito! ¡Ya murió! ¡Oh! ¡Mi pobre Pitufi Robotín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tristeza! ¡Siento tu pérdida como si fuera mía! No quisiera molestarte en tan tristes momentos, mi Lord. Pero el pueblo espera que les hables. ¡Ay de mí! No puedo hablarles ahora. Ahora, tío, ¿quieres hablarles de mi parte? No te preocupes, mi Lord. Será un honor aparecer en tu lugar. Haré cualquier cosa por ayudarte. Oh, gracias, tío. Oh, Pito y Firrobotín, había tantas cosas que quería preguntarte. La vida jamás será igual sin ti, amigo mío. Querido pueblo, desde hoy todos los impuestos se duplicarán. El alimento gratis para los pobres será abolido. Todos los sueldos se reducirán a la mitad. Los impuestos doblados. ¿Pero cómo es posible? Yo también te sorprendí, buena gente. Pero son las nuevas leyes del reino decretadas por su rey Gerard I. De veras, lo siento. Yo vengo aquí a cantar, también quiero bailar. El pueblo me oirá y también llorará. Ustedes lo verán. Silencio, maleducados. Estoy cantando. Guillermo, es un heraldo del rey. Sí, les traigo un mensaje del rey Gerard. El rey ordena que todos los huéspedes vuelvan a casa de inmediato. ¿Es que no va a haber celebración? Así es, madame. Adiós. ¿Qué desconsiderado es el rey Gerard? Yo opino que sigamos. No escuches a ese tonto escudero. Una princesa educada debe obedecer las órdenes del rey por principio de cuentas. Los caballos van caminando. Mientras más pronto lleguemos, más pronto comeremos. ¡Alto! ¡Alto! Ningún transgresor en el reino del rey Gerard. ¡Ey! ¿Acaso no sabe quiénes somos? No sabe quiénes somos. Soy la princesa Sabina. Mis compañeros y yo tenemos una invitación oficial de mi primo, el rey. Lo siento, majestad. Discúlpeme, por favor. ¿Acaso no se los dijo el heraldo? ¡Se lo estoy diciendo yo! ¡Déjenos pasar o le pesará! Lo siento, madame. ¡Abran las puertas! No lo entiendo. La última vez que vinimos a este reino, todo era amor y alegría. Y ahora solo hay tristeza y lágrimas. Siento que hayan viajado desde tan lejos, princesa Sabina. Pero la celebración del rey Gerard ha sido cancelada. Pues en lo que a mí concierne, la fiesta debe continuar. ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Yo vengo aquí a cantar! Disculpe a Guillermo, señor. Está cansado debido al largo viaje. Pues siento mucho que tengan un largo viaje de regreso. Estoy seguro que encontrarán una posada en el camino. ¡Sabina! ¡Qué alegría verte! ¡Por favor, sube! ¿Cómo les decía? Creo que deben pasar la noche aquí. ¿Dónde está la cocina? Ah, creo que no escuché bien su nombre. Bella dama. Soy la dama Bárbara, la real institutriz de la princesa Sabina. ¡Ah, Bárbara! Hermoso nombre. Me permite el atrevimiento de pedirle que cene conmigo esta noche. Pues no estoy segura de que sea lo propio con tan corto aviso. Pero acepto, mi querido señor amable. ¡Oh, que me voy a poner! ¡Sabina! ¡Ay, Gerard! Mi querido primo. Ellos son mis amigos, Juan y Guillermo. ¡Venimos a preguntarte por qué cancelaste la fiesta! Discúlpenme, pero deben saber que no estoy de humor para celebrar desde que mi pobre Pitufi Robotín tuvo su accidente. Sin la ayuda de sus consejos, ya no soy un buen rey. Por fortuna, mi tío Leopold se ha hecho cargo de los asuntos de estado en mi lugar. Y ha empeorado todo. ¡Ah, pobre Pitufi Robotín! Quizá yo pueda ayudarlo. Si mi música no logra revivirlo, nada podrá hacerlo. ¡Despierta para escuchar la voz más linda del lugar! ¡Oh, me parece oír que cantaban! ¡Oh, dama Bárbara! Sí, soy yo. Solo pasé a decirles que no me esperen a cenar esta noche. Tengo una invitación de un amable caballero. Temo que tu canto no ayudará a Pitufi Robotín, Guillermo. Sus engranes se oxidaron. Ya no hay esperanza. Ay, la esperanza nunca muere, majestad. El único que puede arreglar a Pitufi Robotín es el pequeñín que lo creó. Pitufo genio. Pero la aldea de los Pitufos está tan lejos que jamás la podré encontrar de nuevo. Pero nosotros sí podemos. Los Pitufos son nuestros amigos. ¡Y les encanta escucharme cantar! ¡Vamos! ¡Qué maravillosa cena! ¿No sabe qué cambio tan agradable ha sido este? Ser institutriz toma todo mi tiempo. Sobre todo cuando uno trata de educar a una princesa. Es una linda jovencita. Y como me ha confiado... ¿Cómo? Si arreglan a Pitufo Robotín todo se arruinará. Quédate aquí a terminar la cena. ¿No está de acuerdo conmigo? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Deben seguir al rey. No permitan que llegue a su destino. ¡Vente con nosotros! ¡Ven! ¿Y cómo es que no nos hemos encontrado? ¡Soy el caballero andante sin cabeza que prefiere montar en una cabra! ¡Guillermin! 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 ¡Alto, Dulcinea! Perdóneme por perder la cabeza, Majestad. ¿Cómo supiste que nos seguirían, Juan? Apuesto el laúd de Guillermo a que tu tío los envió. No. Esos hombres eran ladrones. No guardias de palacio. Además, yo confío en mi tío Leopold. ¿Qué opinas tú, Pitufi Robotín? Oh, lo había olvidado. ¡Ah, Juan! El pobre primo Gerard no tiene confianza en sí mismo. Y demasiada confianza en el sinvergüenza de su tío. Creo que estamos muy cerca de la aldea de los Pitufos. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Hola, amigos míos! ¡Juan! ¡Guillermo! ¡Princesa Sabina! ¡Hola! Hola, Pitufina. ¡Ri Gerard! ¿Qué lo trae a esta alejada aldea del bosque? Temo que noticias tristes. Mi pobre Pitufi Robotín tuvo un accidente y aquí está. Tengo esperanzas de que Pitufo Genio pueda hacer algo. Majestad, sé que Genio ayudará con mucho gusto. Síganme. ¿Pitufi Robotín? Genio, este pobre muñequito roto necesita la cariñosa ayuda que solo tú le puedes dar. Haré todo lo que pueda, papá Pitufo. ¡Vaya! Está peor de lo que imaginé. Será una operación muy delicada. Pitufi Robotín, espero no haber perdido la habilidad. ¿Plizas? ¿Tangranas? ¿Martillo? ¿Tornillo? ¿Laves? ¿Crees que se ponga bien, Genio? No lo sé, Pitufina. Pásame un resorte, filósofo. Rápido, filósofo. ¡Resortes! ¿Resortes? ¿Quieres resortes grandes o resortes chicos? Porque tengo toda clase de resortes. Ay, yo no quería cometer un error. Y ahora lo más difícil. Arreglar el corazón de oro de Pitufi Robotín. ¿Qué esperanza nos da, Genio? Todavía no se puede saber, papá Pitufo. El corazón tiene que lustrarse, pulirse, sacarse y colocarse. Temo que la operación va a tardar algún tiempo, su majestad. Quizá deberíamos regresar al castillo, majestad. Sí, ahí podemos esperar el resultado. Tu país no puede estar sin su rey. Lo que crees que sea lo mejor, Sabina. Mi pobre primo no es el mismo sin su Pitufi Robotín, papá Pitufo. No te preocupes, Sabina. Genio es el mejor. Majestad, regresaste tan rápido. Hola, querido tío. Bueno, ¿todo salió bien durante mi ausencia? Bien para mí, no tanto para ti. Atrápelo. Pero, pero tío, no lo comprendo. Ya sabía yo que era un granuja, majestad. Vaya, pero si es el caballero sin cabeza y sin su cabra. No tiene sentido del humor. Lo que tengo son ganas de matarte. ¡Ay, mamá! ¡Cuál! ¡Malvados villanos! Una princesa educada no usa ese lenguaje. No te preocupes, Guillermo. Siempre hay ventanas. Sí. ¡Ay! Con que siempre hay ventanas, ¿eh? ¡Dama Bárbara! ¿Usted también? Debía haberlo imaginado. ¡Oye, Juan! ¿Tienes algún plan? Por el momento, Guillermo, no. Si Pitufi Robotín estuviera aquí, sabría qué hacer. Tú eres el rey, Gerard. Tú tienes que decidir qué se hace por ti mismo. Sí, y más vale que alguien decida. ¡Y pronto! No puedes admitir que Leopold se apodere de todo, Gerard. ¡Piensa en tu pobre pueblo! Tienes razón. Soy el rey. Pensaré en la forma de salir de aquí. Recuerdo que había un túnel secreto, oculto tras una cantera del muro. Vaya, lo logramos. Gracias a ti, Majestad. Y ahora tengo que reunir a mi gente para derrotar al traidor de mi tío Leopold. No será fácil, pequeño niño compasivo. Pero, tío... Yo también conocí el túnel secreto de las mazmorras. ¡Guardias! Encadenen a estos bellacos de inmediato. Tenemos que luchar por nuestra libertad, Juan. Yo estoy a tu lado, rey Gerard. Ay, papá Pitufo. ¿Verdad que el rey Gerard se pondrá feliz al ver que Pitufi Robot quedó como nuevo? Sí que se pondrá feliz. Oigan, esperen. ¿Qué sucede allá? ¡Es el rey y nuestros amigos! ¡Los están atacando! Pitufi Robot, vaya acá. Pitufi Robotín. Ya estás bien. Yo diría que mejor que antes. Veremos cómo se ven encadenadas una princesa educada y su institutriz. Todo ha salido mal. Tengo que escapar antes de que... ¿Pensabas ir a algún lado, tío Leopold? Majestad, no hagas nada de lo que puedes arrepentirte. Después de todo, soy tu... ¡Soy tu tío! ¡Esto nunca falla! ¡Auxilio! 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 Gracias a ustedes, amigos, he vuelto a recuperar mi trono. Pero lo más importante es que aprendí que puedo tomar decisiones por mí mismo. Pitufi Robot siempre lo supo. Así que esto significa que la celebración se llevará a cabo, Majestad. ¡Mi, mi, mi! Yo vine aquí a cantar. También vine a bailar. Todos van a llorar. Y también a cantar. Y ahora lo verán. ¿Qué? ¿No saben apreciar la buena música? No te preocupes, Guillermo. Conozco a unas personas que se pondrán felices al oírte cantar. Todos van a llorar. Y también van a cantar. Ahora sí que he cautivado a mi público. Y si termino pronto, voy a cantarle al tonto. Yo vine aquí a cantar. Arma, 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 arma. Ya pasa. ¡Qué suficiencia! Todos van a llorar. Todos podrán cantar. Con las notas dore mí. Amarán a Guillermí.